Buenas tardes a todos Espero que me puedan escuchar Vamos a ir de a poquito Preparando La transmisión Bueno, muy buenas tardes a todos Espero que me puedan escuchar Vamos a ir de a poquito Preparando La transmisión Bueno, a ver, probando el micrófono Bueno, muy buenas tardes a todos Espero que me puedan escuchar Vamos a estar en minutos Vamos a ir de a poquito Ok Vamos a ir viendo los mensajitos Todavía no empezaron la partida Muy buenas tardes primero Creo que hoy salió un poquito fallido Al principio Les habla el maestro Fide José Riverol Bueno, estamos en Uruguay Y vamos a comentar La tercera fecha Tercera ronda Del memorial Don Héctor Silva Nazari Árbitro internacional Y un referente De forma correcta Vamos a comprobar eso Vamos a comprobar eso Por ahora Si me pueden avisar ¿Qué tal se escucha? A ver si tenemos suerte Y ya estaríamos comenzando con esa partida Entre Coppola y Roseli El maestro internacional El joven Claudio Coppola Que hace poquito le hice una nota Por su cumpleaños Si no me equivoco Fue el 4 de octubre Y Vamos a ir viendo las partidas Donde bueno Claudio ya jugó B3 Pero Para ir arrancando con una de Larsen No está mal ¿Verdad? Vamos a la del francés Vitouse Colomban Que enfrenta a Facundo Domínguez Que arrancó con un E4 Y bueno Estamos Intentando de a poquito Saben que al principio Cuesta un poquito arrancar las partidas Y Vamos a ir probando Cómo va Bueno Don Héctor Silva Naceri Fue un referente del ajedrez uruguayo Ya muchos de ustedes lo sabrán Habrán escuchado alguna Otra noticia que haya escrito O algo así Y Vamos a ver Un poco este torneo ¿Verdad? Por ahora Todo tranquilo E4 Algunos jugadores que Capaz que no han llegado Vamos a la de la mesa Uno Entre Vemos que Nahuel Díaz Y Alejandro Hoffman Todavía no comenzaron Vamos a la de Carvalho Que está un poquito más avanzada Con López Zambulla Bueno Guillermo Carvalho Un jugador olímpico Que enfrenta A Nicolás López Zambulla Pueden ver Abajo del tablero Pueden ir viendo Las posiciones Han jugado dos rondas O sea que Como pueden ver Ahí van a encontrar Quienes son los primeros Vamos a regresar Con esta partida Que parece bastante interesante Donde Carvalho Comenzó con peón de dama Y tras G3 Aparenta ser una catalana Pero las negras Meten este interesante B5 Con idea de evitar El clásico C4 Por parte Del conductor De las blancas ¿No? Una jugada interesante Que bueno El blanco puede castigar De varias maneras O intentar castigar Bueno acá Carvalho Primero juega al fin G2 Ganando la diagonal mayor Otro jugador Es que les puede gustar Jugar con A4 Que es una jugada interesante Para buscar la casilla C4 ¿No? En caso de que avance el peón Esta casilla queda muy bien Por ejemplo Para un caballo ¿Verdad? Puede ser una idea Por parte de las blancas Prefirieron Vamos a volver atrás Jugar al fin G2 Y en la partida Se siguió con C5 ¿No? Clásica ruptura Ahí buscando Una especie de Inglesa Ahí tratando de sacar Este peóncito De D4 Y Esta partida Ya entró En tono emocionante Vamos a ir Viendo que Nahuel Díaz Todavía no empezó La de Bueno La de Claudio Coppola Con Roseli Ya arrancó Interesantísimo Este ataque En el flanco de Rey Vamos a ver ahí Habíamos empezado Con una Larsen Y las negras Y las negras Jugaron una idea Interesante Con alfil G4 ¿No? Una manera No muy rutinaria De sacar las piezas Pero aprovechando Que el blanco No se apuró A jugar caballo F3 Y no tiene caballo F5 Parece una idea Interesante ¿No? Otra cosa importante El alfil sale a G4 Cuando las blancas No tienen la jugada Para ir a B3 Con la dama ¿No? Para presionar sobre Sobre la casilla B7 Entonces Bueno Este alfil G4 Tiene cierto sentido El blanco Se toma la molestia De expulsar al alfil A colocarlo en una diagonal Un poco Diferente Para que las piezas blancas No queden alteradas Y puedan salir Con caballo F3 Caballo E5 Y tras alfil G2 Las negras juegan E6 ¿No? Las blancas jugaron caballo F3 Ya ven que Pueden intentar las ideas Con caballo E5 Alfil E4 No tiene sentido Por el D3 Por parte de las blancas Y tras evitar Caballo E5 Bueno ahí el blanco Juega D3 tranquilo Y muy probablemente Que empiece a jugar Contra este alfil ¿No? Este alfil ahí en G6 Que queda medio extraño Y puede ser Un poco bloqueado Con caballo D2 E4 Y por qué no En algún momento Retirar este caballo Y bueno Hacer una avalancha De peones Contra ese alfil ¿Verdad? Que por supuesto Que eso no es nada sencillo Las negras tienen Algunas jugadas Como tipo H5 Para actuar Sobre el flanco rey Ya que el blanco Quedó con el rey En el centro Esto se presenta Interesantísimo Vamos a ir a la partida De Del francés Colombán El único jugador Extranjero Contra Domínguez Que le hace el gambito Como se llamaba La variante Esta con dama G4 Bastante interesante Este Mientras saludo ahí A Pitica Que se Se animó ahí A dejarme un mensajito Por el Twitch Muchas gracias Y Este sacrificio De peón Digo de sacrificio Porque se supone Que a C por D4 Las blancas No van a ir a recuperar Sino que van a jugar Caballo F3 Las negras Van a tratar de defender Con caballo C6 Y ven que las blancas Sacan Una fuerte iniciativa Sobre el flanco rey Rápidamente Esto es bastante peligroso Para las negras Si no están atentas Hay que tener mucho cuidado Con el avance Del peón H Por ejemplo Y intentar Capturar Ese peón De D4 Más tarde Con una maniobra De caballo B2 Caballo B3 Y después Ir hacia D4 Vamos a ver Cómo Avanza Esta partida Lo cierto Que por el momento En esta situación Domínguez Este Lo está Meditando Este Exacto La variante del avance Como dice Charlie Bienvenido Este Hace poquito Estuve analizando Un poquito Un poco Esta variante Y Y da su juego Táctico Para las blancas Especialmente Si lo agarran Mal parado A las negras Sin buenos recursos Del conocimiento De la apertura ¿No? Bueno Otra partida Interesante Que podemos ver Es la de Muniz Con Curio Una partida clásica Podríamos decirlo Que Todavía no comenzó Esperemos que Los muchachos Vayan llegando Tenemos Este A ver que otra partida Podemos tener Interesante También Creo que estas son Más o menos De alto Riesgo táctico O sea que Vamos a divertirnos Bastante En este Torneito Pero creo que Las partidas Principales Son Esas que les Estaba mostrando Hasta el momento ¿No? Bueno La de Díaz Contra Josman Dos ex Argentinos Ahora Nacionalizados Uruguayos Con bandera Uruguaya Vamos a ver Que se presenta Si no me estoy Equivocando Son el número Uno y Número Dos Del ranking Aquí Vemos que Nahuel Tiene Dos mil Cuatrocientos Treinta y nueve Contra Alejandro Que tiene Dos mil Cuatrocientos Cuarenta y nueve O sea solamente Diez puntitos Separan a estos Maestros Nahuel Díaz Que es maestro Internacional Y Alejandro Josman Que es gran Maestro Si no lo estoy Errando Es el único Gran maestro Del torneo Y bueno Ahí empezaron Con una apertura Inglesa Con caballo F3 Caballo F6 C4 Nada nuevo Pero me interesa Un poquito más Vamos otra vez A la partida Con Coppola Contra Rosselli Donde las negras Hacen Una muralla De peones En casillas Blancas Para darle Vida Al alfil De F8 Bueno Le he dicho Caballo B2 Supongo Que el blanco Va a intentar Jugar Contra Al alfil De G6 Para dejarlo Ahí sin juego ¿No? Vaya F6 Jugada natural Todavía Lo que tienen Estas partidas Al inicio Vamos a sacar Esto Lo que tienen Al principio De las partidas Es eso Que no No hay mucha emoción Por el momento Acá el blanco Si quiere Puede ir allá A buscar La pareja Alfil Es verdad Jugar Caballo H4 Ir a matar Es alfil De esta manera Y bueno Las negras Ahora tienen que Decidir Si pueden jugar Controlando La casilla E5 O sacar El alfil Un poco más agresivo Por C5 Que bueno Son las dos opciones Que tendría Si el blanco Decide Jugar Caballo H4 Que todavía Por supuesto No lo ha hecho Volviendo A la partida Del francés Se ha hecho Lo que les estaba Comentando Contra Caballo Contra C Por D Jugó Caballo F3 El blanco Caballo C6 Y El alfil Salió Por D3 Acuérdense Que ese peón Tarde o temprano Va a ser Capturado De una manera O de otra El blanco Se tiene que asegurar Primero Conservar Ahí su bastión Del peón De 5 Puede ser Un sacrificio Interesantísimo Y Gracias a la acción De la dama Que está en G4 Hacer mucha fuerza Y presión Sobre el peón De G7 Que molesta No sé Por ejemplo Caballo GA E7 ¿No? Ya con idea De llevar el caballo A G6 Y presionar Sobre E5 Podemos jugar Enroque Caballo G6 Torre 1 Dama C7 Y acá el blanco Tiene que defender Este peón De alguna manera ¿Verdad? Puede intentar Alfil por caballo O dama G3 ¿Sí? Pero acuérdense Que ahí Bueno Puede haber Algunos motivos Con algún F6 Pero por el momento No se puede ¿Verdad? Por el alfil G6 Así que Bueno Interesantísimo Este Esta variante Vamos a ver Cómo Se emplea a fondo El jugador francés Contra el joven Facunto Por supuesto Acá tenemos A Carvalho Está Estática La posición Hasta ahí llegó C5 Sigue pensando El blanco Recuerden que se juega A 90 minutos Con 30 segundos De incremento Entonces Bueno Da como para Pensar un poquito Al inicio De las partidas Vamos a la de Muniz Con Curi Que todavía No ha salido nada Volvemos otra vez A la mesa Uno Bueno Una inglesa Tranquilos Nada nuevo Demasiado Tranquilo Para empezar Pero Este Ambos jugadores Seguramente Tienen un conocimiento Muy Muy bueno De esta variante Con el tema Del fianchetto Ambos El blanco Preferió enrocar El blanco El negro Jugó de 6 Esa es la única Diferencia En la posición Casi Idéntica De espejito Como se dice Y El blanco A ver Que va a decidir Si jugar con D4 Bueno Ahí ya había jugado D4 Van a entrar En esta variante Un poquito Más abierta Donde El blanco Ha hecho Desaparecer Su peón central Pero ha ganado Mucho espacio Especialmente La casilla D5 Bueno Ven que acá Ya están jugando Bastante más rápido Vamos a repasar Un poquito Habíamos quedado En enroque Caballo ahí Y el blanco Juega con D4 ¿No? En vez de seguir Jugando posiciones Simétricas Se capturó En D4 Y ante la amenaza Sobre C6 Fíjense En el alfil El caballo El negro Decidió Jugar tranquilamente Alfil D7 Bueno El blanco Acá tiene que decidir Que hacer con este alfil Si Si jugar Con el alfil A G5 O intentar Alguna otra cosita Quizás retirar El caballo No veo Las posibilidades De cambio No tienen mucho sentido Porque le abriría La columna B A las negras O sea que Podría retirar El caballo A C2 Que puede ser Una idea O La otra idea Que les marcabas Que era Jugar alfil G5 Con idea De D2 ¿No? Puede ser Otra posibilidad Por parte De las piezas Del conductor De las piezas Blanca Charly me dice Dice que Alejandro Bicillac Le jugaron Dama G4 En el último Open De donde jugaron En esta partida Es verdad Tiene razón Que buena memoria Charly Ahí El último torneo Que transmitimos Acá Desde la academia Exacto Alejandro En una de las partidas Le jugaron Este chico Romero ¿Verdad? Romero Le preparó Esta variante Y le jugó Con Dama G4 En la partida Que estamos hablando Es La de El francés Con Facundo ¿No? O sea Que en esta posición Había un juego De cuatro Vamos a ver Cómo siguió La partida Estamos así Jugó caballo G7 Y el blanco Jugó en roque ¿No? Lo que habíamos previsto Fue ser lo más natural Llevar el caballo A G6 Y Empezar a presionar Sobre el peón D5 Además hay que darle Desarrollo Perdón Al alfil De F8 Para ver si puede enrocar Aunque enrocar Tiene sus pros Y sus contras ¿No? Porque enrocar Con la dama Sobre el flanco Rey Sobre el peón De G7 Suena un poquito Dudoso No se olviden Los compañeros Que están en el Twitch De Este De hacer ahí El A ver si Se escucha bien Si se escucha bien Qué suerte Estaba probando Acá el audio Vamos a bajarlo Un poquito Ahí está Ahora sí Al principio Las partidas Están un poco Lentas Les decía De suscribirse Al Twitch No se olviden De hacer eso Que estamos A punto De llegar A los 100 Suscriptores Del Twitch Bueno Hubo Hubo un poco De movimiento En la partida De Carvalho Con López Azambulla Vamos a volver Una jugada Para atrás Se acuerdan Que hace 5 Yo había comentado Que las blancas Siempre mantenían La posibilidad De jugar a 4 Que es una buena Posibilidad Por parte de las blancas Para conquistar La casilla C4 Lo hizo al final Y tras B4 El blanco Decidió Enrocar Sin Ningún Problemita Y el blanco Dijo Vamos a enrocar El salto del caballo No tiene mucho sentido Porque las negras Siempre juegan con D5 Entonces bueno Por el momento Salto del caballo No No parecería Molestar Al conductor De las piezas Negras Vamos a ver Otra partida Porque Esta Parece Interesantísima La de Tabare Con carbone Dando un poco Espetáculo Vamos a ver Que la partida Empezó Con una apertura VIR Y las negras Ahí utilizaron El El gambito Shalpov Y ahí Transpusieron A una A un gambito Rey ¿No? Contra la VIR Saben que acá Las blancas Pueden comer Esta era una idea De las favoritas De Lásker Donde jugaba D6 Y peón Por alfil D6 Amenazando El ejecutante Tipo estilo mate Per loco Con la diagonal Fatal Ahí con dama H4 Y El alfil En D6 O sea que acá Bueno El blanco Por supuesto Puede seguir De muchas formas Pero Las blancas Vamos a ver Al principio Decidieron Sacrificar ahí Con E4 Y bueno Estamos en un gambito Rey ¿No? Aceptado Una valiente Que no es muy popular Hoy en día Pero que fue En los tiempos De ajedro romántico Batallito ¿No? Un caballito De batalla Ahí las blancas Juegan caballo F3 Normalmente Para evitar El hack en H4 Aunque hay otras jugadas Por supuesto Caballo F6 No es una línea Muy común Porque después de 5 El caballo Va a comer pasto H5 Así que Bueno Parece ser Este La variante Principal Acá me están analizando Que se ve bien Y que se escucha bien Muchas gracias A los compañeros Ahí siempre Que están presentes Eh Esta variante Es bastante interesante También Aunque deja el blanco Con un excelente centro ¿Verdad? ¿Qué hacer acá? Es la pregunta El millón ¿Qué hacer acá? De blanca Se nos va de las manos D4 Supongo que las negras Van a jugar El Fibre 7 Y amenazar este hack En H4 Que puede ser Un poquitín Molesto Por parte De las negras ¿No? Que dejaría las blancas Prácticamente Sin Sin enroque ¿Verdad? Interesante ¿Qué hacer de blancas Acá En esta línea Debe estar pensando Volviendo a la partida Volvemos a la partida Ya se hicieron Unas jugadas Ahí 5 Vino Caballo H5 Vino Alfil C4 Y acá las negras Jugaron D5 Inmediatamente No quisieron jugar Alfil D7 Amenazando Alfil H4 Obviamente Porque El blanco Ya se está enrocando O sea que Las negras Contraatacaron Ahí con D5 Hay que ver El blanco Que va a hacer Si va a comer Al paso El tema Es que si come Al paso Viene alfil D6 Y esto ¿Qué hacemos después? Porque El negro Ya va a enrocar Y este peón de F4 Está Sobre Defendido ¿Verdad? Por el caballo Por el alfil ¿Qué hacer de blancas acá? Quizás Dama E2 Y a Dama E7 Algún caballo G5 No tiene buena pinta Vamos a ver Vamos así El tema Es que si mueve El alfil El negro Ya va a completar El desarrollo Y este peón de F4 Puede ser un poquito Molesto ¿No? Pero Por el momento La partida Está más movida Mientras que veo que Muniz Este Y Curi Todavía no han Comenzado la partida Y bueno Primera sorpresa No muy agradable Fue tablas En la mesa 1 No esperaba un poquito Más de lucha Pero bueno Vamos a ver Cómo se simplificó El juego ¿Se acuerdan que Yo les comentaba Que alfige 5 Acá se podía jugar Y tras enroque El blanco decide Simplificación total Y bueno Acá en este momento Dejaron en empate O sea que Vamos a olvidarnos De esta partida No vamos a olvidar Ya Ya fue Y vamos a Seguir con las demás ¿No? De los maestros Argentinos Ya dejaron En empate Vamos a A ver Qué tal está Esta partida Mientras que Recibo los mensajes Este Me están dando Un datito A ver si Puedo darles Una sorpresa No quiero adelantarme Todavía Me mandaron Ahí un enlace Pero No era La sorpresita Que yo esperaba Estamos tratando De poner una cámara En vivo Pero no es fácil Bueno Se adelantó un poquito Esta partida Volvamos atrás La de Roseli La de Coppola Con Roseli ¿Se acuerdan que Les había comentado Que las blancas Pueden ir en busca De la pareja Alfil Alfil Puede ser Interesante Interesante Para ese salto De caballo Pero ya Significaría No jugar Contra ese alfil Las blancas Decidieron enrocar Parece Bastante A ver Ahora Ahora sí A ver Si tenemos suerte Bueno Muy bien Acá me acaban De pasar Un enlace Muy bonito Que vamos a tratar De utilizarlo Para Que ustedes tengan Imágenes directas Imágenes directas De la sala De juego Lo cual Sería espectacular Vamos a Ver si tenemos Suerte Y si las puedo Servir Y bueno Un poquito Como para Para disfrutar Un poquito Más de Del ajedrez ¿No? Viendo a los jugadores Ahí En vivo ¿Por qué no? Así que Al menos Si les vemos Las caras De los jugadores Las expresiones De cuando se cuelgan Una pieza Por ejemplo Bueno Ahí Vamos a Buscar ese enlace Y vamos a ver Si tengo la suerte De colocarlo Bueno 80 compañeros Mirando El directo Saben que Me pueden hacer Las preguntas Que quieran Podemos tener Una sorpresita En cualquier momento Vamos a ver Si tipo 9 y media 10 Se conecta A un amigo Y hacemos Un tornito De blicks Para que ustedes Se diviertan En chess.com Mientras Seguimos viendo Las partidas Emocionantes Bueno Ahora Voy a ver Si puedo Colocar Ese link Que les comentaba A ver A ver Si tenemos Suerte Vamos a sacar Le sonido Y Acá está Un poquito De paciencia Pero les va A gustar La sorpresa Ahí ya Habrán podido Ver Ahí Ahí pueden Ver En directo Esperen Un segundito Ajá Le había errado Yo sabía Que le había errado Uno no nace Para esto Pero ya Lo vamos a Arreglar Ahí Si Bueno Esto va Así Les voy a Poner acá El costadito Para que Ustedes vean El escenario Del encuentro ¿No? Donde van A ver A muchos Jugadores Cruzarse Y Ahí ya Lo tenemos Qué nivel Qué nivel Esto gracias A uno de los Árbitros Sabrina Que me pasó El enlace Y bueno Ya ahí Estamos viendo Algunos Bueno Estamos En mesa Uno Si no le estoy Errando Es El Pepe Carvalho ¿No? Que va de Blancas Que es la Partida Esta ¿No? Ahí Carvalho Zambulla Esa es la Posición Que están Viendo En el Tablero Donde Surgieron Unos Cambios A ver Qué fue Lo que Pasó Que me Salteé Habíamos Quedado En Roque Las Negras Comieron En D4 Y Tras Caballo D4 Fíjense En la Acción Del Alfil En la Gran Diagonal Las Negras Jugaron Sencillamente D5 ¿No? Para evitar La Pérdida La Torre D8 Casi Nada Bueno ¿Qué hacer De Blancas? La pregunta Estaría Buenísimo Romper Ahí El centro Con E4 Pero Todavía No se Puede Porque Las Negras Tienen Un Caballo Que Lo Domina ¿Qué Podemos Hacer? ¿Qué Les Parece Caballo D2 Para Jugar E4 Que Parece Una Buena Opción ¿Qué Otra Opción Tenemos De Blancas Quizás Jugar Caballo B2 Para Llevar El Caballo A B3 Puede Ser También Una Opción Me Inclinaría Por Caballo D2 ¿No? Por Caballo D2 E Intentar E4 Algo Así Y Acá Las Negras Bueno Si Alfil C5 Podemos Jugar Caballo B3 Y Después E4 Con Negras Podríamos Jugar Alfil B7 Por Supuesto Controlando El Punto E4 Y Ahí Eso Puede Amargar Un Poco La Existencia A Las Blancas Ya Que Si No Liberan Un Poco La Acción De El Alfil De G2 Este Queda Medio Raro Aunque También El Alfil De B7 Tampoco Es La Gran Felicidad Pero Las Negras Han Quedado Con Un Poderoso Centro Que En Cualquier Momento Muy Probablemente Después Que Pongan El Rey En Seguridad Se Podría Empezar A Movilizar Preocupar A Las Blancas Que Si No Es Por Su Peón De A4 No Están Saliendo De La Tercera Fila Verdad Alfil G5 Para Definir El Caballo A Eliminar El Caballo Puede Ser Alfil G5 Le gusta Echarle Es Una Opción Interesante También Para Poder Empujar E4 Supongamos Que Nos Juegan Alfil B7 Y Jugar Caballo D2 Quizás Otra vez Con idea D4 Comer Y jugar E4 Puede Ser No Y Ya No Quedamos Con El Alfil En Segundo Pasivo Ahí Verdad Bueno En La Partida Estamos Así Pueden Ver Ahí A Carvalho Meditando La Posición Muniz Y Curi Siguen Sin Empezar Vamos A ver Como Progresó La De Bustelo Parece La Partida Interesante Por El Gambito Rey Que Se Transformó De La Vir Contra D5 No Quiso Comer Al Paso Jugar Alfil B3 Y Las Negras Juegan Alfil E7 Amenazando Alfil H4 A Lo Cuatro Las Blancas Se Enrocaron Y Las Negras También Las Con Un D4 Y Ahora Bueno Momento De Diego Carbone Meditando La Posición Tiene Un Sano Peón De Más Pero Cuidado Con Este Caballo Quizás En Algún Momento Habría Que Jugar Un G6 Para Tener Ese Equino Custodiado Y En Cualquier Momento Poderlo Retirar ¿Verdad? Podría Ser Una Opción A Futuro Hay Que Acordarse Que Las Negras Tienen Un Peón De Más En Dos Peones Más En El Flanco De Rey Bueno Por El Peón D5 Pero Parecen Tener Una Posición Bastante Sana No Se Si El Blanco Podrá Tratar De Derribar Esa Muralla De Peones Con C4 Con Caballo C3 Con El Alfil Todos Machacando Al Peón D5 ¿No? Parece Venir Por Ahí El Plan De Las Blancas Vamos Bueno La Copola Roseli A ver Si avanzó Bueno Las Negras Enrocaron Largo Tras El Enroque De Las Blancas Fíjense Enrocaron Largo Dijeron Vamos Para Ahí Cuidado Que Ahora El Caballo H4 Está Un Poquitín En El Aire Si No Iría Bastante Hay Que Tener Cuidados Con Los Saltos Del Caballo De F6 Que Puede Traer Problemas Alas Blanca Me 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 G5 Para Movilizar Los Peones Contra El Enroque Blanco En La Partida Anterior Interesante La Que Dice Donde Esta Acá La Idea Esta Jugar G5 Que Le Parece Interesante Al Amigo Charly aunque no sé qué pasa con esto que está en el aire no no veo que pasa caballo por g5 quizás más adelante preparar no porque ahí podría venir caballo g5 se toca este caballo y no sé no lo veo claro por el momento no creo que no sólo que haya una jugada intermedia la verdad que no la vi qué hacer de negras acá y una idea con b6 e5 al fil 6 terminar el desarrollo en el film en f5 no algo así y contra c4 jugar c3 y a caballo c3 bueno acá entregar el centro no tipo peón por alfil por y bueno tratar de terminar el desarrollo no parece ser mala idea aunque parece haber compensación por ese peón citó ahí con facilidad caballo sale de 7 hay que ver los golpes con e6 o mismo con de 5 no abriendo un poco la posición y ver si se puede recuperar este peón si el banco recupera ese peón estaría fantástico con ese centro y bueno el espacio si vamos la del ter con gómez trócoli vamos a ver esta partida que no parece ser de las principales pero que ya se ha movilizado bastante es una francesa como pueden ver vamos a ver vamos a ver ahí la variante tarras con alfil de 3 nos no quiso comer en e4 y tras estos movimientos entraron la variante principal de la tarras no donde el blanco se queda ahí con una fuerte presión sobre la casilla de 5 bueno y damos e7 las blancas no quieren problemas ninguno juegan g3 dicen no aunque ese caballo ahí queda medio raro no porque ahora el caballo puede saltar a e4 cuidado con el caballo f3 las blancas buscan el cambio de alfiles y en este momento está pensando a ver vamos a sacar esto saquemos esto que me está molestando que hacer de negras quizás caballo g4 terminar el desarrollo parece bueno no pero caballo g4 puede ser una jugada interesante acá y tras alfil por alfil dama por d6 y bueno acá hay que ver si el negro puede jugar en buenas condiciones con e5 esto podría ser una buena posibilidad por parte de las negras que bueno tras los cambios queda siempre el peón de d5 aislado qué les parece si volvemos a lo de copola que está interesantísimo lo cual parece ser la partida no vamos a volver una jugadita para atrás en esta posición las negras hicieron el movimiento dama e7 parecería ser que la idea es jugar e5 pero si hubiera querido las negras ya podrían haber jugado con e5 verdad y ahora el que toma la decisión es el blanco pero decidió jugar dama e7 y tras enroque enroque largo de las negras que sorprende un poquito en la partida parece ser que las blancas ahora tendrían que hacer algo en el flanco de dama pero claro la fila en b2 no ayuda mucho porque entorpece la acción de los movimientos de espionas hacia ese sector del tablero y parece que en cualquier momento el negro puede jugar con el centro con e5 inclusive qué hacer de blanca es la pregunta caco el millón y debe ser la pregunta que se está preguntando claudio en este momento no está fácil venga ambos jugadores ya han consumido un buen pedacito de de su tiempo no sé si tienen alguna idea yo no la tengo bien clara acá con blancas me estaría preocupando f4 qué les parece esa jugada ahí miren ajá ahí aprendí a poner la evaluación el termómetro disigualdad f4 parece interesante qué hacer de negras acá amenaza f5 es amenaza f5 creo que no no porque hay un alfix g3 ahí un poquito molesto para quitar la idea de 5 verdad como diciendo no hagas e5 porque te voy a jugar f5 así nomás te lo digo contestar un avance con el otro que podemos hacer acá de negras para aprovechar eso como decía el caballo del h4 está en el aire pero siempre este se puede mover tocando el alfil entonces como que no ayuda mucho ir a atacar e3 con alfil c5 no tiene mucho sentido caballo e4 viene caballo por g6 hay que ver si f5 funciona porque hay un dama por e3 jaque y la diagonalista se está agrandando acá o sea que hay detalles tácticos ahí en esa posición o sea que no parece ser recomendable bueno por algo las blancas jugaron dama e2 termina la comunicación de sus torres y el caballo del h4 dice está esperando su momento para tomar la decisión si capturar el alfil o retirarse la partida va a girar por ahí vemos que carvalho ya se levantó y decidió hacer que bien c4 ya de entrada en esta posición jugó c4 se supone que hay presión sobre d5 y que hacer con las piezas negras estamos en esta posición parece ser que peón por peón ni son vedad casi no vedad no por ahí y caballo d4 no b5 parece ser que la jugada aquí era alfil b7 no parecía que era mejor en la posición pero si llegó a esta situación y bueno las negras jugaron alfil b7 sobre defendieron d5 como acá es capaz es interesante jugar a 5 para no permitir el apoyo del peón de b4 no sé que piensan ustedes pero parece ser una buena opción para las blancas tratar de jugar a 5 a ver entiendo entiendo él me estaba hablando de la partida Charlie me mandó un mensajito diciéndome que f4 sí era medio suicida f4 era medio suicida porque había un caballo g4 ahora lo vamos a mirar bien acá que hacer de blancas ahí carvalho sigue pensando un poquito después de alfil b7 podemos ver en el video es donde está la principal y lo que me comentaba el amigo Charlie es que en esta posición acá f4 venía caballo por g4 tocando e3 decía el compañero o sea caballo por g6 y acá sería que dice ah pero acá que pasa caballo por g6 toca la dama con jaque hay que comer el susodicho y acá el tema es que me comen este caballo la pregunta es si como de peón o si como de dama no parece interesante comer de dama no sé si es la variante que me decía Charlie pero no veo el sacrificio ese no me queda bien claro bueno como pasó en la partida en la partida prefirieron jugar contra dama e2 las negras retiraban su caballo atacando el caballo de h4 siguió caballo por g6 las negras abrieron la columna y el blanco acá inicia un poco de contragolpe sobre el centro parece que el flanco de rey de las blancas está bastante debilitado especialmente por la acción de esa columna pero por el momento no pasa nada no hay que ver si las negras pudieran un poco abrir la posición por ahí la pregunta es como no parece sencillo verdad me parece nada sencillo que hacer ahí porque como entrarle al rey blanco fíjense que las blancas en cualquier momento ya van a colocar una torre en c1 y van a amenazar c por d y las negras van a tener que ocultar su rey hacia b8 salir de los rayos x de la torre no lo veo tan fácil para las negras hay que ver acá el caballo f6 y qué pasa si vuelve con el caballo pero el problema es que el caballo por g4 siempre tenemos la dama y con un h nunca se abre bueno estamos ahí en la posición bueno Alejandro me está confirmando le tengo que contestar a Alejandro habría que ver si podemos planificar él es uno de los que pueden hacer torneitos en el club de Nau 64 o sea que podría ser 9 y media o las 10 el horario que le quede mejor a él en este momento son 9 menos 10 y bueno a la hora que le quede mejor nos conectaríamos para al menos hacer un poquito más de movida ¿no? además a esa hora si hay una partida interesante podemos ir para el Blix podemos venir para acá y así ustedes los que están conectados pueden pueden jugar también ¿no? mientras sigue la partida ¿verdad? pueden seguir jugando y viendo las partidas como iba el torneo les cuento acuérdense van solamente dos fechas hoy es la tercera habían cuatro líderes ustedes pueden ver abajo del tablero que les puse los puntajes de los jugadores pero con dos puntos estaba Rosselli estaba el francés Vistouse o está el Vistouse Colom Colom BAM perdón Claudio Coppola y Facundo Domínguez esos son los cuatro jugadores que están en línea 21 y 30 ok 21 y 30 vamos a programar el torneo para 21 y 30 hay que ver hay que ver si Alejandro lo hace a tres minutos a cinco me parece a cinco minutos está bien y que se juegue por una hora hora y media Charlie dice que está sacrificando mucho las piezas es lo que suele suceder por eso el caballo G4 me sacrificó primero una después otra hablando de sacrificio vamos a la partida de Tabaré a ver que pasó en ese gambito de Rey el alfil salió por G4 al final hubo movimiento atención contra D4 las negras jugaron al alfil G4 en vez de alfil F5 y tras C4 las negras ni siquiera perdieron tiempo con C6 jugaron peón por peón alfil por C4 y tras caballo C6 presionando sobre el peón de D4 decidieron las blancas jugar alfil E2 que bueno debe ser la idea que contra alfil F3 alfil por F3 el caballo está siendo amenazado verdad entonces no hay tiempo de venir a comer el D4 aparentemente no hay tiempo para hacer ese movimiento acá Diego Carbone está pensando que estrategia hacer con las piezas negras y muy probablemente él estaría muy contento de que el blanco en algún momento expulse ese alfil y deje el huequito en G3 para el caballo este a ver que me está no vamos a ver si yo lo programo vamos a ver si vamos a programar este torneito y darle un poco de publicidad si nos da el tiempo acá cámara vamos a ir a los clubes gracias al amigo Tex Neat que me empezó a seguir en el Twitch bienvenido gracias por estar ahí un amigo más y vamos torneos en vivo invitar a configuración eliminar cuenta publicar un torneo en vivo acá vamos a programar un torneito en vivo y ven que ahí me está saltando un poco me está saltando me está saltando el avisito acá está bueno vamos a hacerlo suizo arena arena lo vamos a hacer arena y le vamos a poner open silva nazare rápido vamos a ponerle ahí va para que club el de nauches club open estándar y vamos a hacerlo a les parece a 3.2 3.2 está bien fecha de inicio hoy vamos a programarlo para 21 30 horas así le damos tiempo a todos los compañeros de entrar a jugar falta media hora y duración le vamos a dar vamos a darle 90 minutos partida por mínimo crear ahí está y me voy a ir para atrás y deben un momentito please así ahí está y vamos a volver a la partida que estábamos analizando ahí está ¿no? interesante porque de esa manera divertimos un poco más mientras yo comento ustedes se divierten jugando lo cual no está mal ¿verdad? hay que jugar siempre a ver ahí está ahí está bien bien así de esa forma como decía anteriormente ¿no? para un poco movilizarlos pueden ir poniendo las redes sociales ahora voy a poner en el Twitch ya les voy a poner en el Twitch cuáles son los enlaces ¿verdad? porque es interesante que ustedes también participen a ver ok torneo a las 21 a 30 en el club ahí les voy a poner el enlace inscripciones y listo para que todos chivemos un ratito fide trainer te sigue ahora en Twitch bienvenido fide trainer gracias por seguirme y ya estoy en un ratito seguimos con esas partidas interesantes y aquellos que se quieran sumar ya por el Twitch puse el enlace o sea que aquellos que quieran ya se pueden ir anotando las inscripciones están abiertas por supuesto ahí está fide trainer bienvenido y ya somos unos cuantos estaban 101 muy bien vamos arriba ahí entrando a chess.com mientras yo comento las partidas ustedes se pueden divertir un poquito bueno la del elter a ver que pasó la delter a ver que fue lo que pasó sigo caballo g4 flip por dama por y está ahí la posición lo estábamos comentando volvemos a la partida esta interesante la de la francesa que estaba jugando Alejandro se acuerdan se acuerdan que habíamos jugado con dama g4 a ver si se ve bien si y esta línea donde el blanco sacrifica peón para adelantarse con fuerza en el flanco rey o sea con una iniciativa en el flanco rey ven que las negras presionan sobre el punto de 5 domínguez ahí metiendo presión sobre ese peón las blancas lo defienden las negras no quisieron jugar caballo g6 seguramente porque bueno el blanco en algún momento jugaría alfil por g6 o dama g3 y la blanca acá intenta hacer algo en el flanco de dama porque el negro puede amenazar en rocar bueno ahí las negras fijan todo en peones casillas blancas pero cuidado que las blancas pueden jugar con alfil g5 h4 y bueno en contra caballo f5 seguramente bajar de un ondazo acá creo que la alternativa hubiera sido jugar dama f4 pero no para que no no le jugaran caballo g6 o g6 el problema acá es que las negras que tienen esta jugada muy interesante y las damas quedaban media molestas y verdad ese podría ser un inconveniente decidió hacer dama g3 y las negras bueno ya tienen el f6 en el aire prefieren jugar con g6 fijar los peones yo no sé si está bien eso porque el alfil puede ir a g5 y colocarse en la casilla f6 no parece ser una buena opción más allá de que las negras colocan el caballo en f5 el blanco ahora tiene opciones de mover la dama por ejemplo h3 a f4 o mismo jugar alfil por caballo pero por ejemplo dama h3 o dama f4 o bajar acá y el alfil va a venir a la casilla f6 que molesto que va a ser ese alfil en caso de gxf alfil f6 y la torre problema Houston torre h6 para quizás g6 pero acá las blancas están bien van a jugar acá van a poner el caballo en b3 más allá que las negras puedan jugar torre g6 acuérdense que el peón de h5 está en el aire entonces el blanco bueno puede jugar dama h3 o dama h4 y atacar el peón verdad y me parece que esta posición es buena para las para las blancas contra esa posición puede ser que se haya jugado todo eso a ver volvemos a la partida está en la partida está en la partida sí qué pasó son más rápidos que yo analizando esta gente a ver qué pasó jugó b4 no jugó alfil g5 esa es la diferencia a6 sacó el caballo lo bajó y puso el caballo en b3 no quiso jugar con alfil g5 esa es la gran diferencia aunque lo tiene ahora aunque lo tiene ahora no creo que quiera recuperar el peón por el momento porque al jugar b4 se debilitó demasiado c2 ese es el inconveniente creo yo vamos a a ver cómo a ver qué le voy a pasar a Alejandro que no sabe cuál es el link del club qué barbaridad Alejandro como no puede saber el link del club ahí se lo vamos a pasar igual se lo vamos a pasar pues tiene a varios alumnos ahí que a ver vamos a pasarle a los compañeros 21 y 30 para que los compañeros no digan que no les avise no les avise no les avise y está listo andrés correa bienvenido este muchacho me parece conocido me parece conocido ese muchacho me suena bueno aquí estábamos en que facundo acá puede resolver algunos problemitas quizás el blanco puede parar el flanco rey con h4 primero para jugar al fije 5 después sí este si un amigo que me dice estoy en el cine si no lo si no lo jugaba bueno el torneo lo puedes jugar después está en el cine jugarlo igual no este cuál es el problema vamos a la de cópula un poquito más un movimiento atenti hubo movimiento jugó f5 al final abriendo la posición ahí tratando de llegar al flanco rey siempre hay que jugar donde uno tiene ventaja y las blancas acá tienen algunas dificultades porque se le está desarmando el flanco rey a pedazos no con ese h3 g4 el blanco capturó en el centro lo cual no parece ser muy recomendable si aliviar la tensión porque el negro nunca iba a comer esa tensión favorecía al blanco y está pensando o sea es raro no porque uno agarra acá a ver cuánto tiempo le quedaba no 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 dice no no me dice el tiempo que lástima porque fíjense juega f5 epa vamos para el final acá lo que les comentaba el negro nunca va a comer acá entonces esa tensión favorece a las blancas pueden hacer un buscar alguna jugada más interesante y esperar aguantar a que nos coman ahí bueno rezar comer de dama y ver qué pasa por ejemplo si pongo la torre aquí vamos a ver que está amenazando el negro no comer en g4 hay que comer de damas no hay vuelta de hoja no se puede comer de peón porque si no no se están entrando en h ojo y supongo que a caras negras sacan piezas y siguen sacrificando piezas peones porque bueno comer en g6 sería un poco suicida porque la torre se pone en h6 y la dama ya empezamos a buscar con cucharita no después de dama g5 torre aquí hay presión entonces volviendo para atrás no era fácil esto para las blancas en fin pero comer en el centro tampoco lo sé no tiene pinta tampoco no a ver quién está llamando no richard estamos en twitch estamos en twitch directo no podemos no podemos no podemos atender los compañeros está complicada la posición de claudio a ver si alguno me tira algunos pinta merlin sambrosius 65 bienvenido un abrazo para ti también suscríbete al canal si hacete amigo del canal vamos no no te demores no lo pienses me está diciendo apreté sin querer no pasa nada la vida es así bueno en que estábamos vamos acá y vamos a poner otra vez la información para que los compañeros sepan que bueno vamos a hacer ahí un pequeño blitz mientras jugamos estas partidas mientras vemos estas partidas mejor dicho y nos divertimos un rato acuérdense en que bueno ya hay dos compañeros nuevos en el club de nav 64 nav 64 ches club lo pueden buscar en ches.com fernando gadea jaja que jugador hace tiempo hace no lo veo vamos arriba un abrazo grande estoy para vos también fernando gracias por estar estamos tratando de hacer algo bueno qué hacemos acá como ayudamos a claudio no lo podemos ayudar tiene la posición ahí vamos a la posición final ahí comió comió y no está sencillo no copola es uruguayo copola la bandera uruguaya bueno carvalo está medio estático la de facundo recién la vimos y la de tabaré que se complicó después de alfil nos habíamos quedado con caballo c6 a lo cual bustelo de blancas jugó alfil e2 evitando la amenaza de la captura en en d4 con jaque por ejemplo entonces acá las negras tienen para intentar romper el centro por f6 quizás prefirieron jugar un airecito proteger el caballo entonces habrá cuidado que en cualquier momento no juegan alfil por f3 y el peón de d4 está cayendo es verdad igual que el alfil puede capturar en h5 en b7 las negras decidieron hacer después de g6 le toca a las blancas que hacer de blancas salir del jaque se nos viene se nos viene se nos viene alfil por f3 en cualquier momento y simplificaciones pero claro siempre alfil por f3 dejaría al alfil en f3 muy bien posicionado para el ataque al flanco dama o mismo para comer el caballo así que no sé qué qué tamaño importante puede ser eso quizás en vez de g6 haber roto el centro con f6 o intentar destruir un poco el centro porque qué hacíamos de acá con blancas por ejemplo jugar peón por peón no tiene buena pinta porque después alfil por f6 qué hacemos con el peón de d4 lo podemos avanzar con d5 pero el caballo puede saltar en d4 tras un cambio en f3 o sea alfil por alfil por y ah miren qué linda combinación los voy a dejar pensar acá miren lo que salió de la posición juegan las negras en esta situación si hubieran hecho lo que yo estaba programando acá las negras tenían una linda combinación a su favor a ver quién quién puede verlo ahí juegan las negras en esta situación y logran una ventaja bastante tangible parece ahí a ver qué les parece esa posición qué harían ustedes alfil d4 y luego dama h4 dice fernando puede ser puede ser alfil alfil hacke el rey se tiene que ir a h1 y dama h4 dice fernando y amenaza cuidado que amenaza caballo g3 pero bueno me como el caballo me como el caballo me como el caballo Diego pregunta si el torneo es hoy el problema es que nos colgamos ahí el caballo fernando pero hasta ahí vamos bien hasta elfil d4 la idea es continuar alfil d4 seguido de caballo g3 seguro ahí sí Charlie el juego es caballo g3 directo entonces peón por peón por y estamos ahora sí amenazando a dama h4 ¿cómo defendemos el rey? solo hay una jugada que defiende al rey que es alfil g4 entonces contra dama h4 bloqueo en h3 ¿sí? correcto bloqueo en h3 y ahora ¿cómo continuamos? ¿cómo continuamos el ataque? esta es bien una partida que si se nos presenta tenemos que exprimirnos el bocho para para sacar algo limpio ¿no? ¿por qué? si no ganamos esta posición estamos con pieza de menos y alfil g4 decía Fernando caballo g5 dicen las negras ahí caballo g5 interesante ¿no? caballo g5 puede ser amenaza ¿qué amenaza? ¿qué intenta hacer? caballo g4 no hay que ver caballo g5 ¿les gustó caballo g5? y al caballo d2 había una más fuerte esta posición parece que las negras tienen algún recurso parece g5 con idea de g4 parece bueno pero acá las negras tenían algo mejor parece que hay que cambiar torres y traer nueva gente al baile con idea de penetration con idea de entrar a por todas entonces si sacamos la dama ahí sí caballo g5 y parece ser que se le viene la noche a las blancas les muestro una variante dice caballo d2 torre en 7 aunque hay caballo d3 también que es muy bueno y las blancas están en problemas bienvenido 1,2,3,4 G bien ahí nuestro compañero más que se suma al canal y bueno pero esto no pasó en la partida esto es lo que pudo haber pasado esta es la posición real volvamos a la posición real las blancas jugaron caballo c3 y me parece que acá las negras tienen para ganar otro peoncito pueden jugar alfil por f3 alfil por f3 dama por d4 dama por d4 caballo por d4 y acá las blancas tienen que decidir si ir por el de b7 o por el de h5 la cuide la cuestión que hacer si vamos por h5 después cae f4 eso es una ventaja podemos ir por b7 pero activamos la torre en la columna que nos va a presionar en b2 entonces parece decente jugar alfil por caballo el negro tiene que capturar y el blanco puede comer en f4 tranquilo alfil por f4 y acá las blancas tienen peón de menos pero los peones de las negras de este flanco de rey no son todos santos aunque las negras siguen con un peón de más hay que ver que el blanco puede jugar activo hay que tener cuidado con los caballos de 2 y parece que esto dentro de lo que hay parece ser lo mejor pero es raro porque las blancas normalmente se sacrifican un peón en el ámbito de rey no es para conseguir estas posiciones donde uno se tiene que terminar defendiendo bueno lo otro que se puede ver con negras es reciclaje evitar esa variante de alfil por caballo y sacar el caballo y ahora si amenazar alfil por caballo entonces si el blanco va a recuperar el mochuelito el caballo de g7 puede reciclarse hacia e6 o entrar en esa variante que les decía alfil por f3 supongamos alfil por f3 dama por d4 nos toca en el alfil bueno tenemos que cambiar y ahora el alfil ya no tiene alfil por h5 tiene si la idea de alfil b7 aunque después de torre a b8 el problema de haber sacado el alfil a f4 es que el peón de b2 está en el aire habría que ver si funciona en intermedia caballo de 5 pero no creo habría que calcular y bueno si saca el alfil hay que ver si se puede comer ese peón de b2 supongo que si alfil a6 pasa algo si se come ese peón hay algún caballo de 5 molesto y esta posición peón de más peón de más para las negras todas las simplificaciones estas favorecen a las negras aunque acá las blancas tienen a su favor si la pareja de alfiles cuidado cuidado que la pareja de alfiles puede traer alguna compensación ¿verdad? podría ser un poco soñar caballo c3 aquí las negras siguen pensando Diego Carbone sigue pensando bueno buenas noches 1,2,3 gea bueno volviendo a las partidas volviendo a las partidas a la del facu ¿qué pasó? que hubo movimiento el blanco sacrificó un peón ahí en b5 sacrificó un peón puede ser sacrificó un peón puede ser que esto esté bien necesitaríamos a alguien ahí para preguntarle si realmente acá b5 no puede ser jugado ¿cuál es la idea de b5? no entiendo debe haber algún problema en el tablero debe haber algún problema en el tablero porque no tiene mucho sentido ese b5 viene ahí Diego bienvenido gracias si ese b5 seguro que no es de la partida ¿no? porque no tiene mucho sentido jugar b5 en esa posición porque aunque siguió peón por y hasta ahí estamos seguramente lo arregne en algún momento no creo que sea no veo la compensación de b5 si alguien lo ve que me pague me pague me vea me tira el informe ¿no? a ver Coppola con Roseli ¿qué pasó? dice que poco que somos me comenta el amigo a ver ¿cómo hago para entrar acá? ahí son poquitos es cierto tiene razón el amigo nos hizo demasiada difusión recién ahora la gente se está enterando veo a Chesinos a R Manzanares a Levici a Eduardo Lena y a Converbal van a jugar ahí el torneito cuando faltan 7 minutos acuerdan si me pueden entrar en cualquier momento y salirse en cualquier momento ya tienen varias opciones bueno esta posición me interesa a ver ¿qué van a hacer? las blancas acá la última jugada a ver cómo siguió comió ahí puso la torre y trajo el caballo algo parecido a lo que estábamos viendo ¿no? bien ahí Sebastián se anotó en el torneito hay que darle tiempo a la gente dale a ver cuántos había anotado no está mal Chesinos con 2066 de México después son 4 uruguayos está tentador para jugar el torneito pero no puedo hacer toda la vez bueno presión en G4 ¿qué hacemos? comemos avanzamos el problema es si avanzamos después con que sostenemos esos peones del flanco rey ¿no? jugar G5 supongamos que caballo H5 hay que proteger el peón y no se puede hacer con F4 sería peligroso por caballo dobleta acá en G3 y H4 no tiene muy buena pinta tiene una pinta de que ese enroque se desarma y además la dama está en el aire la dama N2 está en el aire o sea que caballo F4 la dama se tendría que mover ¿a dónde? porque caballo nos está comiendo D3 nos están comiendo el alfil nos están comiendo el peón de H4 no, esto no se puede jugar no dije nada volviendo a la posición para atrás vamos a volver a la posición para atrás ¿qué hacer de blancas? peón por el problema es que no nos conviene comer de peón entonces vamos a tener que comer en F5 supongamos que las negras recuperan y es una posición de ensueño ¿no? con negras ¿qué hacer acá? complicado totalmente ahí vemos mientras vemos a López Zambullo que se está abrigando vamos a ver por qué tiene frío seguramente ¿qué pasó en esa posición? hace rato que la dejamos después el C4 la dejamos ¿no? siguió dama D7 comió comió vieron que jugó a 5 lo que les había dicho que había que evitar que las negras jugaran a 5 ¿no? y captura en D5 las negras tomaron de caballo y las blancas jugaron caballo de 2 terminando ahí un poco el desarrollo ¿no? alfil E7 por parte de las negras y turno de las blancas en este momento turno de las blancas pero no veo a cargarlo en el tablero ¿no? no lo veo cuando quedan 4 minutitos para arrancar el torneito ese a ver cuánta gente hay ah se sumó DPLICE epa ATENTY STUDIO se puso bonito MRB lo también entró cuidado eh con PERBAL también ah va a estar difícil el torneito el BLIX bueno interesante esta posición pero supongo que las blancas en algún momento van a tener que jugar E4 y ganar un poco de espacio ¿no? ahí en el centro eh mientras que la de Coppola y Rosely están al rojo vivo y el gambito de rey ¿qué pasó con el gambito de rey? vamos a volver a la partida estaba así ¿no? caballo G7 puede ser que se haya jugado caballo G7 eh caballo 2 a F3 para continuar en algún momento con E4 sí pero lo puede hacer enseguida E4 ¿no? hay que ver bueno ¿qué pasó acá? caballo G7 yo no sé si estamos en mi análisis o en la partida esa es la parte que no sé se supone que cuando cambia de color es porque ahí se oscureció estamos en la partida entonces están siguiendo la posición hay que ver si el blanco va a comer en F4 y entramos en ese final donde las blancas tienen pedón de menos pero pareja alfiles no es poca cosa pregunta si hay un chat de la transmisión sí, sí en Twitch en el Twitch tenés el chat Don Diego podés escribir todo lo que gusten por supuesto no se olviden de suscribirse al canal denle ahí seguir seguir al canal vamos hay 108 seguidores ahora en este momento en la transmisión vamos 50 de ustedes que lo hagan ahí donde dice seguir al corazoncito pim si no me equivoco no porque no me acuerdo si era ahí donde se hacía me parece que sí me parece que sí Charlie Uru dejó un comentario en tu video me dice toma mate las cosas que uno se entera ¿no? entrando al Twitch de la prueba de ayer acabo de darme cuenta bueno vamos a líneas vamos al canal así veo los comentarios de ustedes bueno recuerden y ahí les dejo el link para que se anoten hay más de 100 personas vamos arriba los que quieran jugar entran a chess.com ahí donde dice les deje dice torneo ahora ahí entran a el Now Chess Club Open de chess.com le dan unirse al club y luego tienen el cartelito que dice inscripciones abiertas y apretan ahí le ponen unirse y sale con fritas el torneo que creo que ya arrancó y si no arrancó andamos pegando en el palo ¿dónde estaba el torneo? esperen que me perdí esto que pasa por tener tantas ventanas abiertas a ver ¿dónde está el torneo? rápido a ver ¿arrancó o no arrancó? en 10 segundos arranca opa en 10 segundos arranca a ver a quien tengo acá estoy llamando al amigo Alejandro atenti llamando a ver un compañero que me hace que están escuchando a ver si contesta va a ser arrancó a jugar cuidado la persona a la que está armando no puede atenderle no me puede atenderle pero puede dejarle un mensaje después de la señal gracias bueno Alejandro te deseo mucha suerte no después el pitillo Alejandro te deseo mucha suerte en el torneo y bueno estoy por acá avísame si me llamas ahí listo le dejé el mensaje a Alejandro porque fíjense en que les voy a mostrar a ver si les puedo mostrar el torneito de cómo va a ir porque está bueno que ustedes también lo sigan lo voy a tener que poner ¿dónde lo voy a tener que poner? por acá ahí vamos a poner a los primeros ahí está para que ustedes puedan ver un poco cómo va el torneito ¿no? a ver qué les parece va a tapar lamentablemente tapa o no tapa un poquito cada cosa ahí esa es la tabla de posiciones ahí están los tableros ven que los que están jugando Hauser con Chesinos Alevici con Eduardo Elena por eso no me atendía Capoblanco 13 Atenti Estudio con Depelay un clásico MR Velo con Mulinés 1001 Mulinés Tangalanga 998 versus Black 99 99 9 y ahí están las posiciones opa Tangalanga ya arrancó en cabeza Atenti Estudio Opa ya tiene sus dos puntitos ahí el hombre cuidado Atenti Alupo ya arrancó encabezando las posiciones y tenemos varios amigos ahí a Black que ya lo conocemos por supuesto a Capoblanco también allá hay varios compañeros que y bueno los que se puedan ir sumando se suman ¿no? bueno volviendo a la partida de Bustelo ¿dónde me quedé? acá vamos a la partida acá ¿qué hizo el blanco? después de Caballo G7 jugó D5 mmm esta no la habíamos visto habíamos visto alfil F4 el negro capturó en F3 bueno hay que comer y las negras se zambulleron a comer el peón no todavía no ¿qué pasa si come el peón? supongo que el blanco va a comer en F4 para recuperar algo de material y acá las negras tienen un peón de más y el blanco tiene este peóncito es la diferencia que tiene el peón en quinta que puede apretar un poco la situación las tuercas de las negras ¿no? y hacer de negras ahí hay que defender el caballo en E5 comer en F3 no parece ser para nada interesante ¿no? porque el alfil de F3 cumple un papel un rol defensivo y la única forma que obtenga protagonismo sería avanzar el peón D para darle vida al alfil ¿no? o sea que un buen bloqueo tipo alfil D6 parece razonable y si el blanco puede ir a comer el alfil D6 podría ser ¿no? o sea tipo caballo E4 por ejemplo pero bueno ahora se viene otra simplificación supongamos supongamos que come así come acá come allá y bueno el peón D5 sería venenoso porque hay un doblete tremendo en F6 ¿no? el tema es que hacer con negras porque cuidado fíjense el blanco amenaza caballo F6 y dama H6 mate con mate en H7 atenti estudio se daría vuelta la partida Charlie dice pasa las partidas de menos de 5 minutos es para divertirse Charlie es para divertirse un rato capaz que F5 ¿no? Luis Mor gracias por seguirme en Twitch bienvenido vamos amigos no sé si les animen sigan en el canal que bueno hoy estamos en partidas pensadas por lo que estamos haciendo fíjense en que a Gustelo le quedan 48 minutos en el memorial Héctor Silva Nazari y Carbone le quedan 51 minutos y esta posición es bastante interesante el negro tiene peón de más pero el blanco puede tener algún venenillo ahí ¿no? caballo acá y alguna presión por las casillas la casilla de 6 el flanco rey quedó un poquito raro no sé vamos a ver qué sucede acá las negras están pensando lo cierto es eso las negras piensan supongo yo que va a jugar caballo por E5 capaz que está meditando algún hack intermedio como el F5 habré que ver qué hace nos vamos a la partida que nos interesaba que estaba bastante complicada para el blanco que es la de Coppola que se la está revolviendo para sobrevivir en esa posición del enroque ¿no? bueno al final jugó G por F porque dice que se ha desconectado porque dice que se ha desconectado no sé por qué no sé por qué yo no le hago caso a la tablet ya está no le hago caso a la tablet vamos a hacer un poco que pasó acá que se desconectó a ver si volvemos un poquito ¿cómo puedo compartir en Facebook? bueno yo voy a poner algo ahí y voy a poner esto acá y ya te lo paso Luis a ver si me puedo copiar no es fácil esto ahí a ver qué te parece eso estoy pasando al compañero mientras que hacemos el brick ahí ahí está a ver qué les parece no se olviden de darle seguir al canal no se me olviden porfi y ya les arreglo ahí para que puedan ver lo que les comentaba hoy ¿no? estamos viendo estamos viendo esto era la posición ¿verdad? a ver quién va primero Tangalanga a ver cómo está esto ahí está ahora es para remanzanales lo pasó lo alcanzó dos puntos Tangalanga dos Eduardo Elena dos de Pelay dos de Pelay son los principales protagonistas se sumó izquierdo los dos izquierdos se sumaron el Seba y Daniel ahí Alevici está ahí participando y tenemos José Mancetti Mateo siempre José ahí presente qué grande a ver qué otro compañero se sumó además de los que nombré que me haya salteado bueno ahí está la tabla de posiciones ¿no? interesante este y bueno seguimos con esta partidita entre a ver Carvalho a ver cómo lo lleva Carvalho Carvalho cambió damas cambió el damas cambió damas a ver qué fue lo que hizo cómo hizo para cambiar damas comió ahí jugó ahí no jugó el 4 que parecía una jugada bastante interesante para sacar ese caballo de 5 prefirió jugar con dama 4 cuidado Carvalho le quedan 37 minutos tiene 20 menos que López Azambush y las negras decidieron cambiar damas y jugar en rock y ahí las blancas se acomodaron con caballo a b3 obviamente acá viene la idea de alfil d2 traer la torre para la columna supuestamente y fíjense en que las negras tienen algunas dificultades porque el caballo de b8 tiene que defender la casilla c6 porque si no el blanco se puede colar ahí y saben que el que 2 ataca 1 se puede comer cuidado si caballo el c6 puede ser un poco molesto habría que ver si el blanco se puede ser fuerte con e4 alfil e3 y conquistar la casilla c5 todo sea por la casilla c5 podría ser otra opción posicional por parte de las blancas la de facundo se trancó ahí con sb5 se acuerdan que hicieron se trancó entonces podríamos ir a la del ter que que pasó con la del ter quedó ahí a ver si podemos bueno podemos ir a la de leonardo a la de vasco con escofé no habíamos ido todavía a ver que fue esta partida una holandesa con alfil f4 que no es muy común pero bueno una especie de londres versus holandesa las negras van a luchar por la casilla de cinco fíjense el blanquito como se hace la casilla h2 ese h6 bastante extraño la verdad que no la tenía me sorprendió si h6 de parte de las negras alfil e2 ahora si fianchetto y las negras hacen una especie de leningrado donde dama b3 es molesto obliga al e6 las blancas desarrollaron la pieza y 3 caballos c6 las blancas terminan el desarrollo y ahí la idea de escofe no el alfil se va a guardar al molde y tras dama e7 las blancas inician una maniobra extraña de caballo que será la idea de caballo ahí no sé cierto que después en roque el otro caballo vino a la casilla d2 raro estos movimientos de caballo torre b8 y alfil f3 amenazando el lance alfil por caballo y ven que la torre está en el aire por supuesto las negras jugaron alfil d7 y a4 buena jugada me gusta esa jugada que domina un poco el flanco de dama si no existía la jugada anterior bueno clásico acá no alfil e8 para hacer que ese alfil retome las riendas y que no quede aislado allá dama a3 muy linda jugada buscando expansión en el flanco de dama dama f7 y b4 por parte de leonardo d5 jugo el negro y es el turno de las blancas este ahí me están pasando el enlace que se había cortado lo de la cámara que les comentaba hoy no se acuerdan que estaba puesta la cámara y la tuve que cortar bueno ahora puse la tabla de posiciones pero la cámara se había cortado había una dificultad y bueno bueno ya saludé a tech nit que me está siguiendo en twitch a fide trader que también bienvenido andrés correa otro compañero que se junta merlis merlín zumbra brosius me mató por este nombre pero fernando gadea bienvenido 1234 también bienvenido a twitch y luis y mor también bienvenido y gracias por seguir la transmisión y bueno si ustedes tienen alguna idea ahí ustedes tiren la nomás que yo hago lo que pueda a ver veamos vamos a mandar a ver si podemos recuperar la cámara en vivo vamos a ver un poquito acá a ver quién va opa r manzanares sacó 5 puntitos y está en llama ven ahí el 2 en llama ahí atenti 9 puntos de repente estaban 5 ahora están 9 yo no sé cómo hace esta gente bueno 5 está ahora diego pelay atenti atenti chesino lleva 3 y esto está cambiante al rojo vivo porque izquierdo pasó a tener 5 también y están 2 llama atención ganó 2 seguidas mulinés hauser alevici camberba capoblanco jose mancetti maceo y black no de noe ahí cerrando la tabla de posiciones bueno vamos a ver si recuperamos la transmisión lo cual no es fácil entonces habrá a ver si tenemos suerte que me pasaron el enlace acá está aquí acá acá está la transmisión en vivo a ver si se ve tenemos suerte ahí justo estoy viendo tengo que arreglar la transmisión ahí ahí la van a ver bien ahí justo la partida de López Falcón con quien era el otro muchacho que no lo vi a ver si no le estoy errando Carvalo que le hice a López Falcón que haces le vieron el brazo eso quedó registrado López Falcón le dijo algo y Carvalo se enojó le levantó el brazo como diciendo que haces te me colgaste vamos a ver esa partida vamos a ver esa partida que habrá pasado que Carvalo le hizo un amague ahí a ver donde está la partida vamos a buscar esa partida que habrá hecho a ver si han ganado con razón primera partida de definición después de las tablas de la mesa uno con razón Carvalo ustedes vieron no sé si estaban prestando atención justo cuando pongo el video Carvalo va y le pregunta a López Falcón que pasó López Falcón le contesta con la manera de la botellita clásica de un deportista como Jorgito y Carvalo le hizo con el brazo que haces y tal lo demás se lo dejó a su pensamiento a su libre albedrío vamos a ver esa partida G3 arrancó López Falcón perdón Alessandra Beniciamba de blancas me estaba equivocando López Falcón de negras arrancamos con un fianchetto verdad las negras copionas espejito todo rutinario ahora parece que vamos a hacer una inglesa las negras juegan con E5 estamos ahí con caballo C3 caballo F6 jugadas muy normales primer contacto atenti al lupo ahí que quieren comer el peoncito de 5 las negras tranquilas de 6 como india de rey verdad bueno ahí se puede jugar de 4 pero las blancas prefieren jugar en roque hacen lo propio las negras y las blancas juegan de 4 al fin juegan de 4 no quieren nada inglesa podrían haber jugado de 3 inglesa pero prefieren esto las negras en la clásica caballo Bd7 bueno acá se puede practicar H3 prefieren la variante ahí del cambio con D por E5 las negras pueden comer de caballo de peón prefieren comer de peón si mal no recuerdo comer de caballo no es tan tan mal pero las blancas juegan dama C2 ¿no? todo teórico hasta el momento acá las negras normalmente juegan ahí va C6 E4 esta jugada es un poco concede un poco de juego a las negras cuidado la otra jugada que se podía haber hecho era torre de 1 una jugada bastante normal para que las negras decidan que hacer con la dama y la torre bueno ya está un poquito más activa especialmente si en algún momento lograran algún C5 y un caballo que vaya a la casilla D6 ya sea por un lado o por el otro este podría ser ¿no? bueno no me quiero adelantar al principio pero me equivoqué ahí vamos a volver a la posición normal ahí dama C2 C6 E4 jugó el blanco las negras sacaron la dama H3 para lo normal es poner el alfil en el 3 y evitar caballo G4 caballo C5 por parte de la negra si la blanca juega en alfil E3 ¿no? caballo F a D7 por parte de la negra sosteniendo ahí el caballito las blancas traen una torre al centro y cuidado no le teme a B4 porque el caballo puede ir a 6 ¿no? pero se puede hacer alguna 5 torre 8 jugó las negras y acá las blancas torre F1 ¿no? otro plancito podría ser doblarse en la columna ya que las negras no lo están peleando ahí están moviendo la cámara como pueden ver ahora tenemos a Durante de este lado de este lado esta es mi derecha ese es Aurelio y atrás está nuestro protagonista Carvalho que le dijo a López Falcón que te colgaste todos ustedes están presentes eso lo voy a lo voy a poner después aparte en un videito ¿no? bueno veo ahí Aurelio pero no veo con quien está jugando ya veremos bueno las negras refuerzan la presión sobre D4 y las blancas ahora sí deciden doblarse en la columna con una pérdida de tiempo pero lo están haciendo jugaron torre D2 negras juegan torre F8 no no jugaron A5 perdón torre F8 dije bueno se doblan en la columna se podía haber jugado a lo Casparó ¿no? H4 y H5 no es broma caballo Ds5 todo maniobra y la torre se mete en la boca del lobo como diciendo ¿qué voy a hacer? fíjense en esta posición las blancas están bien tienen pinta que están bien se podía intentar jugar algo sólido con B3 o algo más enérgico con H4 pero prefieren jugar torre D6 que es interesante pero se están dejando la torre ahí media sospechoso ¿no? bueno caballo D4 juegan las negras que encierra la torre D6 lo dicho encierra la torre D6 pero esto debe estar calculado hay que comer en D4 y las negras ¿qué hacen ahora? hay que comer en D4 comen D6 acá viene el error atenti atenti parece ser que acá había que comer en D4 y las blancas acá supongo que van a entregar calidad ¿no? torre D6 D4 alfil por D4 torre por D4 y esta posición las negras tienen calidad de ventaja pero las blancas tienen plancitos con F4 E5 y bueno se nota que tienen compensación por la pareja de alfiles ¿no? además el alfil de E3 puede ir a F4 y a D6 muy rápidamente pero es calidad de menos en su lugar López Falcón se comió la torre vamos a volver a la posición anterior perdón acá se comió la torre y se puso para la foto porque ahora la torre mira con rayos X a la dama y no importa donde salte el caballo D4 siempre la dama va a estar bajo ataque y la jugada que se habrá salteado López Falcón fue esta ¿no? caballo E3 ataque doble con la torre se ataca a la dama y con el alfil y el caballo al caballo de C5 pieza de menos las negras sacaron la dama pero bueno nada le comieron el caballo dijo y encima ni siquiera se puede comer el peón de C4 creo porque viene un alfil F1 fue lo que pasó acá se podría decir que todavía se puede seguir jugando porque hay un par de piezas una torre y un peón pero acá alfil F1 y la dama no tiene retorno se tuvo que ir a B4 y tras dama B4 esa dama cada vez tiene menos casillas tiene B6 y nada más que B6 o sea que si le juegan a 3 ahí se viene otro descubierto que no parece dar mucho pero si le quitamos la casilla de B6 cuidado que linda jugada y ahora la dama fue hackeada bueno ahora se entiende el el brazo que le hizo Carvalho al amigo López Falcón como diciendo que hiciste y ahora entendemos se amenaza bueno se amenaza capturar la dama a 3 y no hay vuelta una combinación que hizo López Falcón que le salió fallida y bueno son gaje el oficio a quien no le ha pasado alguna vez hacer una combinación fallida no vamos a ver la tabla de posiciones como estaba que está bastante interesante se las voy a mostrar mientras vemos a Aurelio con alguien con el hombre fantasma será Tregarten será Granara quien persigue ahí a Durante que va de piezas negras y le voy a poner las posiciones porque cuidado que Richard Manzanare está en llamas mientras observamos el Héctor Silva Nazari el memorial de Silva Nazari vemos que Richard Manzanare lleva 13 puntos seguido por D. Pelay Atenti Estudio izquierdo tiene 8 Tangalanga 998 7 puntos Chesinos 3 bueno y son 13 los participantes a ver si se sumó Roger Jim bienvenido si no le estoy errando de Perú si de Perú Perú perdón y a ver si sumó algún otro compañero compañero no son los compañeros que siguen y están así las posiciones cuando restan 63 minutos todavía queda mucho juego vamos a la partida bueno la de Facu se terminó trancando hay una el peón de B5 sigue en pie se abrieron líneas por ataque parece así que vamos a ver esta partida y hace rato que no miro el chat de acá no el chat de el lector Silvana Sargi ahí está que bueno en este momento hay 127 espectadores no se olviden de seguir vamos arriba a ver si no me saltea nadie más que me haya seguido super copemón super copemón bienvenido este nuevo compañero ahí en el en el twitch gracias por por seguirme y acuérdense que pueden jugar el torneito ese que estamos haciendo mientras comentamos las partidas si mientras comentamos las partidas estamos haciendo un torneito ahí para que puedan seguir bueno ahí está el descubierto no este aurelio durante está jugando con granara ahí ante la atenta mirada de copola ahí está cruzándose copola ahí se va copola y el gardo que este está mirando las partidas como pueden ver fíjense bueno granara se comió algo ahí en el camino y ahí están conversando copola con alguien más que no veo quién es el muchacho bueno a tres se ve a tabaré bustelo y más allá del lado izquierdo se ve a roseli y a quien más se ve allá a facundo con el jugador francés copola que haces paseando anda a pensar en tu partida que está complicada bueno es trocoli si no me estoy equivocando el muchacho que está ahí con cara de sueño ahí y roseli allá sufriendo bueno y tabaré que está jugando con carbone ese gambito de rey que tanto comentamos bueno la partida de dominguez que tiene un peoncito de más interesante esta es la partida la última jugada de las blancas fue dama e3 que intenta hacer con dama e3 las negras tienen la pareja de alfiles pero el enroque de las negras parece un poco vulnerable ¿no? que podríamos hacer de negras y bueno una jugada puede ser ir a torre g4 y doblarse en la columna para crear alguna debilidad parece interesante además la torre cubriría toda la cuarta fila o sea que no hay que olvidarse que las torres no solamente dominan columnas sino también en líneas importante eso vamos a otra partida la de copola a ver como va el avance de copola con roselli recién lo veíamos a copola ahí muy tranquilo pensando paseando no sé si pensando pero paseando así ¿no? este y ¿qué pasó acá? a ver veamos turno de las negras ¿qué hacer de negras? tenemos que ir con tres enroque con torre con todo torre G8 ahí torre D a G8 y G5 y G4 vamos arriba el enroque de las blancas parece que estuviera vulnerable hace rato pero no se le llega no se le llega otra jugada interesante puede ser F4 ¿por qué no? para crear más debilidad en casillas negras podría ser otra posibilidad vamos a pegar un giro rápido a la Carvalho donde después del cambio de damas la cosa se puso tranquila la torre volvió a la casilla 1 y no pasa nada creo que las negras van a seguir las simplificaciones y mientras tenga la columna C esto está muy igualado la de Bustelo ¿se acuerdan? a ver qué pasó en esta partida volvamos para atrás ¿en dónde la dejamos? está así la posición que no la llego a ver pero bueno esta es la posición que estábamos analizando esta posición pero con la dama en F3 ¿cuál fue la diferencia? a ver estamos así y caballo B5 atenti quiere ir por la pareja de alfiles total quiere quedarse con la pareja de alfiles total este peón es débil cuidado se va simplificando el juego y ese peón puede ser fatídico pero hay que reconocer que las negras tienen este caballo en G7 que no está muy feliz no está muy feliz ese caballo ahí ¿qué hacer? ¿reciclarlo? ¿se puede reciclar? el tema que no se están jugando caballo por y no me gusta comer de dama o sea habría que comer de peón ahí para no exponerse la clavada pero no sé si el blanco lo puede aprovechar ¿el caballo querrá venir a D4? y aprovechar y aprovechar el agujerito de 6 puede ser otra posibilidad ¿no? por ejemplo torre 8 caballo por y si comemos de dama se puede intentar presionar sobre el flanco de dama ¿no? con torre AC1 y dama B3 y las negras a pesar de tener peón de más no están muy felices vamos a la de Muniz ¿qué pasó con la de Muniz Curia al final? no esa partida la vamos a eliminar porque hace rato la puse sin querer bueno opa ¿qué es esto? ¿qué pasó acá? el Ter con Gómez las blancas sacaron a pasear a ese rey parece un típico sacrificio este troyano ¿no? una francesa variante Tarras hasta acá habíamos visto ¿sí? habíamos visto hasta caballo G4 toda esta variante es muy normal acá las negras este eligieron el el blanco perdón eligieron el movimiento alfile F4 las negras jugaron caballo G4 vino alfil por D6 dama por D6 y las blancas acá se despacharon con caballo C3 ¿sí? abriendo cuidado abriendo la diagonal y amenazando alfil por H7 perdón seguido caballo G5 las negras jugaron alfil D7 y se exponen justamente a eso que estaba diciendo ¿no? alfil H7 rey comió salta violeta a G5 el rey se fue a G6 y la dama vino a la casilla G4 y realmente complicado se amenaza caballo E6 bueno se amenaza caballo E4 y descubierto ¿qué hacemos con negras? bueno podemos jugar E5 se jugó E5 y el rey se va a tener que ir a F7 pobrecito para no recibir mate pero si ahí no hay mate estamos pegando en el palo dama por G7 rey por E6 y D por E5 y parece que acá las negras están perdidas porque tienen que comer y acá la clavada parece ser fatídica ¿no? con idea de F4 cuidado saben que todo esto se jugó ¿no? en esta posición todo esto se jugó interesante sacrificio de Antoine muy bonito o sea el error fue en esta posición las negras jugaron al fil de 7 y permitieron el sacrificio la pregunta es que jugar por ejemplo se podría haber jugado G6 ¿no? para evitar el sacrificio aunque no parece una jugada muy bonita lo que hay lo otro es que E5 quizás funcionara ¿no? porque contra el fil H7 es más o menos lo mismo pero ahora la tercera fila de las negras está abierta ¿no? o sea rey por H7 caballo G5 jaque y ven que acá ahora el caballo está defendido bueno parece que todo hace prever que el ter está ganando vamos a sacar la de avician que ya la analizamos y vamos a ver qué pasa a ver si Alejandro no está jugando vamos a intentar la persona a la que está llamando no puede atenderle bueno vamos a dejar esto por acá si Alejandro nos llama estamos atentos vamos a ver rápido a ver cómo va el rápido les cuento vean ustedes mismo el rápido manzanera lleva 21 puntos atenti estudio seguido de izquierdo por 16 cuando quedan 50 minutos todavía no tangalanga 998 12 puntitos de pelai 9 8 hauser 6 ale 15 eduardo ahí otra vez se me fue vamos a avisarle de que a ver dónde está ahí está así nos comunicamos con nuestro corresponsal Alejandro que está jugando el torneo abierto blix a ver si entró algún otro compañero nuevo bueno entró Pedro pica piedras bienvenido pica piedras nuevo compañero que entró ahí todavía no ha jugado ninguna está jugando su primera partida cuidado ahí ven que no llegan a verlo está justo abajo lo que pasa de gombe braval no llegan a verlo ahí contestando cómo anda Alejandro todo bien todo bien impecable acá estamos cómo te llevas el torneo estaba complicado con el sonido y más complicado con el torneo bien nosotros estamos en directo bienvenido Alejandro si te estaba escuchando a la iniciación contra López Falcón la seña que le hizo Carvalo si anda a pasear bueno yo no quise ser tan específico pero si se mandó la colgada al compañero López Falcón como pudiste observar este así que bueno para dice que hay un grupo que se llama Pedones Pasado de Médanos de Sublimar opa Super Copémon Médanos de Sublimar mirá bien y hay otro amigo que es Electric Cafro desde el norte de Seattle de Estados Unidos mirá que bien así que bueno como te lleva ese torneo vi que no está fácil una bastante escuelgada se ha tenido hasta la dama me he colegado me la clavaron la dama suele pasar hay lindas partidas está bastante fuerte te diré ese torneito está bastante interesante en su poderío no porque estuve mirando tenemos R Manzanares que bueno viene despegadito pero cuidado que Daniel Izquierdo está ahí está a 5 puntitos cuando quedan 50 minutos el maestro FIDE Daniel Izquierdo cuidado y bueno el Tangalanga 998 va a tener que hacer un esfuerzo sí es verdad pero bueno quedan 50 minutos todavía hay tiempo bueno ¿cuántos puntos vas a meter en 50 minutos? y si esto me habilita porque hace rato que estoy esperando para jugar se ve que nadie nadie pierde nadie termina partidas ahí no estoy pidiendo jugar creo que hay dos libres nomás los demás están todos jugando 3, 4 el único libro de desarrollo ajá ahí vino mira justo contra Pedro pica piedras opa mira Izquierdo te digo antes de proseguir Izquierdo 18 puntos suerte bueno dale cuando quieras conectamos bueno ya vieron la palabra de Alejandro que está jugando el torneo Blix y lo entretuve un poquito ahí este seguramente ahora espero que no se me cuelgue nada porque si no después dice que yo le hablé y bueno estamos estamos presente a ver qué pasa en esta partida entre Leo Bass y Escofet qué pasa en esa partida a ver volvamos al final vamos al final ahí la última jugada de las negras fue H5 está muy agresivo el conductor de las negras con un ataque sobre el flanco de rey pero las blancas no se enrocaron tienen el rey en el medio del tablero fíjense Leonardo está jugando con el rey en el medio del tablero pero vamos a ver las consecuencias bueno el blanco parece que va a comer el peón de C4 la pregunta que de alfil o de caballo tiene buena pinta comer de caballo verdad porque amenazaría caballo de 5 y ese potro ahí en el medio del tablero da miedo a las negras que otra opción tiene me parece que las más sanas bueno la otra es jugar posicional con alfiles 5 esta puede ser otra idea jugar posicional y decirle bueno querés mover el caballo cuidado que si moves el caballo yo te cambio tu alfil de la defensa esa puede ser otra idea pero caballo por C4 no le veo nada de malo nada de malo recuperar material ahí con caballo por C4 y amenazar caballo de 5 no se que haría el negro acá porque para romper bueno jugar G por H no tiene sentido porque se abriría la columna a favor de las blancas y hacer puede ser una jugada centralizadora como caballo de 4 las blancas acá bueno tendrían que ver si se puede caballo de 5 no se si arruinar la estructura del peón está bien porque le habilitaríamos la columna a las negras y algo de contrajuego pero dama habría que mover la dama o comer el caballo comer el caballo no me suena bien habría que mover la dama y no tiene muchas opciones y bueno el negro estaría bueno que avanzara el peón a F4 o sea que estaría amenazando alguna alfil H6 parece haber juego a favor de de las negras aunque posicionalmente está mejor el blanco ¿no? está clarísimo este volvamos 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 a ver que partida la escopola les parece la escopola bueno al final el blanco jugó un F4 ahí que ahí al final al final el blanco jugó el F4 para frenar justamente la iniciativa de las negras en ese sector del tablero ¿no? o sea que parecía un poco obligado en algún momento a hacerlo vamos a ver estoy tratando de ahí está ahora si puedo conseguir el chat ok así lo puedo leer tranquilamente bien F4 jugado por Coppola Rosselli pensando creo que la ventaja de las negras parecía que iba a ir a más en realidad había un G5 ahí antes F4 no sé por qué me corre el tiempo a ver torre de 8 F4 y por qué corre el tiempo de las blancas no debe andar bien estoy mirando la foto ya que Coppola está pensando fíjense que está corriendo el tiempo de las blancas y la última jugada fue F4 no acá está así cabello de 4 torre de H8 y las blancas jugaron F4 y corre el tiempo de las blancas bueno vamos a la de Bustelo la de Bustelo con carbone G5 por parte de las negras turno de Bustelo tiene que tomar una decisión que hacer con ese alfil y capaz que se olvidó apretar el reloj tenés razón Charlie porque normalmente eso no falla pudo haber pasado que se olvidara apretar el reloj este que hacer acá con blancas comer en D6 o retirar el alfil comer en D5 no es opción dejaremos un alfil de distinto color pero un alfil muy fuerte a favor de las negras bueno no parece ser sencilla la decisión pero alfil E3 alfil D2 el alfil D2 tiene buena pinta ¿no? de colocarse en C3 y quizás reciclar el caballo y presionar sobre los peones negros ¿no? digo el problema de las negras sigue siendo el mismo ¿no? el problema del caballo G7 que de alguna forma lo tienen que solucionar si lo solucionan me parece que está muy bueno por ejemplo jugar F4 aunque debilita las casillas blancas también habilita las casillas al caballo negro ¿no? o sea que hacer con blancas acá supongamos alfil C3 pero el caballo salta F5 y claro el alfil el moverse ya deja débil la casilla de 3 entonces bueno la cosa estaría pintando bien para para las negras la posición es así y se ha jugado G5 en este momento usted lo está pensando la otra opción en vez de retirar es comer supongo que las negras tienen que comer de peón porque la dama tiene que defender G5 y ahora hacer un trueque de este tipo y ver si el blanco puede avanzar ese peón a sexta y activar el alfil por C4 no le damos tiempo a las negras de jugar caballo es 6 habría que mover el rey supongamos y esta posición centralizando la dama a pesar del peón de menos el blanco puede tener buena compensación si logra colocar una torre en séptima bueno tiene este jaque y capturar este peón pero esto parece peligroso porque las blancas acá podrían tener alguna compensación por las columnas no sé si torre bueno es que hay que salvar el alfil ese es el problema hay que mover el alfil y amenazar torre AB1 estoy tan seguro de esto pero no sé si este peón compensa lo suficiente la posición de todas maneras está tocado B7 E5 son todas debilidades una partida que está muy abierta vamos a ver que pasó con Antoine vamos a la partida de Antoine la habíamos dejado en Dama G4 bueno las negras jugaron E5 epa voy luego para atrás si hasta acá todo bien dijimos E5 caballo jaque comió en G7 y jugó caballo E5 en vez de jugar nosotros habíamos analizado peón por peón aquí en esta posición habíamos analizado peón por peón abriendo la posición y abriendo la columna E parecía bastante razonable esa jugada en su lugar Antoine jugó caballo E5 y la dama E7 porque no vino la dama E7 que parece buena le tuvo miedo capaz al doblete pero ahí lo que pasa es que después de rey D6 después de rey D6 el blanco si quiere ir a comer la torre tiene que cambiar damas porque le amenazan el caballo la verdad que tiene tablas con esto pero no pasa de tablas a ver que jugó en la partida claro las negras quisieron cubrir la casilla C7 y el blanco acá tiene jugadas interesantes bueno la más natural es peón por peón o traer la torre son jugadas naturales acá de ataque jugó F4 muy bonita jugada amenaza F5 las negras defendieron dicha amenaza supongo yo que claro si comer peón por peón se abrir la columna E y la partida termina muy rápido con esa entrada de torre ahí se termina muy rápido jugó bueno la otra opción era jugar E4 pero E4 falla por F5 que es la amenaza que les estaba comentando hace un ratito jugó caballo E7 interesantísima jugada de aire y las blancas acá están pensando que hacer traer la torre parece una opción interesante comer F4 E5 también y hay otras jugadas que uno dice que es esto no no increíble la jugada que tiene el blanco acá es de otro planeta se los voy a dejar para que lo piensen y ver si Antoine lo ve pero acá las blancas tienen una jugada de esas que uno dice no no existe esta jugada no puede ser no es posible no es posible no la jugada que tienen las blancas ahí es increíble la verdad que es una posición de problema no bueno mientras vemos ahí parece que Aurelio y Granada son las figuras del torneo porque están ahí en primera plana y ven como todos los espectadores vienen ahí todos los jugadores vienen ahí como diciendo yo quiero salir en la cámara también bueno gracias a Sabrina que puso la cámara web y ustedes pueden al menos ahí disfrutar un poco el movimiento de la sala del Banco República ahí en pocitos ¿no? Preguntas ¿qué hacemos ahí de blancas? increíble la jugada que tiene Antoine yo no sé si lo va a ver Antoine pero hay una jugada que gana rapidísimo bienvenido Daniel 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 F Per perdón bienvenido gracias por seguirnos en el Twitch este se lo dejé la posición esa porque es increíble esas cosas que ustedes dicen estas jugadas como si la jugada fuera de grandes maestros o algo así bueno este impresionante impresionante la jugada que tienen ahí a ver voy a seguirlos en el chat a ver si alguien descubre la jugada de las blancas que tiene Antoine de blancas increíble esas posiciones que uno dice son de problemas bueno la verdad que si buscamos posiciones de esas que uno dice a ver para entrenar por ejemplo que jugaría usted de blancas y decir bueno tengo 15 minutos al reloj algo así estaría fantástico porque son de esas posiciones que uno queda de boca abierta el blanco sigue pensando Antoine sigue pensando tiene jugadas normales como dije anteriormente tratar de comer en E5 o jugar torre a la columna E parecen jugadas bastante normales pero bueno les digo quiero empezar un poquito más está difícil que Antoine vea la jugadita pero bueno una jugada normal acá es torre a E1 traer la torre aquí y en caso de E4 si hay una jugada que es impresionante que es torre por E4 la idea es que en caso de comer sacar el rey a pasear como se dice naturalmente con D5 con D5 ven que el rey no tiene casillas bueno puede venir a F5 pero recibe este recibe este jaquecito ahí que es molesto ¿no? bueno tiene que comer en D5 y ahora tenemos para entrar con la torre con torre D1 volver a E6 sería fatídico hay un caballo de E4 creo que hay sí esa es buena ¿no? y si va para el otro lado el rey ahí no va a encontrar ningún ningún ninguna ayuda después D7 increíble ahí el rey sale a pasear y termina perdiendo pero vamos a volver a la posición original estamos analizando esta posición ahí ya me la perdí la posición ¿qué pasó? no la jugó contra caballo D7 F4 jugó Dama H6 jugó Dama H6 bueno la jugada acá le va a encantar la jugada era caballo D6 miren que jugada más extraña la idea es si come de rey este ahora claro la dama ya dejó de defender E5 podemos comer F por E5 Dama por E5 porque el rey viene a la casilla C6 y después de Dama por E7 la amenaza de entrar con la amenaza en C5 es terrible y si capturaba de dama si capturaba de dama el tema es que después de F por E5 se gana un tiempo importante para entrar con la torre en F6 entonces acá las negras tendrían que sacrificar la dama y la pregunta es bueno no es obligación comer pero nos están amenazando Dama E5 ¿qué otra jugada tenemos? hacernos un aire por ejemplo al F6 para tratar de escapar con el rey correcto eso no lleva a ningún lado porque F por E5 y el rey queda totalmente aislado igual porque la torre se está entrando en sexta y se está amenazando dama G4 también por supuesto entonces bueno está difícil bueno a ver qué pasó en la partida en la partida se jugó dama H6 bloqueo de torre bueno esto es obligado y tras dama H3 el rey no se puede mover a F7 bloqueo de caballo que parece ser un error parece ser que la única jugada que salvaba un poco la plata era tapar de torre ¿por qué no lo hizo? no sé supongo yo que capaz que F por E5 le molestaba pero en realidad no molesta nada porque está súper defendido y además se cita al F por caballo que le quita la casilla F1 para que la torre venga a aumentar la presión en la clavada y contra eso bueno lo mejor parece ser que para las blancas era dama H6 ¿no? este parecía que era lo mejor y bueno y tablas en su lugar ahora jugó caballo F5 y le jugaron F por E5 que es muy buena creo que ahora ya no hay no hay vuelta de hoja supongo que en caso de torre F7 ya ahora sí se puede aumentar la presión sobre el caballo ven que existe caballo D6 por ejemplo este creo que ya es una muy buena jugada y o comer primero y tras la captura bueno jugar caballo D6 seguido de torre F1 parece también bueno ¿no? y esta partida se inclina la balanza a favor de Antoine Elter vamos a dejar la posición ahí vamos a ver cómo va las partidas rápidas quedan 29 minutos les cuento que a ver si está bien la posición sí el remanzanar le lleva 27 puntos izquierdo se le está acercando a 25 y todavía queda media hora de juego no se ha sumado ningún otro compañero habíamos dicho que el último compañero que se había sumado era Roger Jim de Perú siguen los mismos a Mancha 1969 se sumó pero no participó se unió al club a las partidas pero no está jugando y Pica Piedra Pedro Pica Piedras también se te había dicho y Viecler también se sumó ahí va a chivear un ratito así que bueno se está jugando ese Blix para ir acompañándome para no dejarme solo bueno estábamos ¿en qué estábamos? ¿en qué copo les había olvidado apretar el reloj? ¿capá? a ver volvemos a la partida sigue corriendo el tiempo de las blancas pero bueno ahora sí le toca mover después de F4 las negras hicieron alfil C7 quieren teleirigir el alfil a la gran diagonal se podría haber hecho de primera alfil C5 si no hay ningún detalle táctico si la idea era llevar el alfil a esa diagonal se podría haber hecho de primera también capaz que no quiere provocar que las blancas jueguen B4 y B5 parece bastante normal B4 el alfil se va aunque B5 creo que viene puede cerrar la posición porque B5 el negro perdón no está obligado a permitirse eso es más puede jugar alfil por caballo alfil por y de C5 para intentar jugar el rey por aquí aunque bueno las blancas acá pueden seguir jugando con dama B2 volviendo a la partida dijimos se siguió peón por peón por caballo F3 y alfil C7 las blancas quieren aumentar la presión sobre la columna C ya llevamos dos horas y media de transmisión impresionante como se va el tiempo pero es dura la vida ahí como están sufriendo estos muchachos porque esta posición es difícil de jugar de blancas fíjense que el blanco parecía que en un momento dado les voy a mostrar la posición creo que creo que la posición crítica hubiera sido esta ¿no? a ver un poquito más adelante después que comen creo que esta podría haber sido la posición crítica ¿no? acá Roseli jugó torre H5 pero quizás haber arriesgado con G5 hubiera sido interesante ¿no? quizás no lo quiso hacer bueno caballo por G5 no tiene sentido analizarlo demasiado porque se abre totalmente la columna además el caballo ahí queda en el aire pero esta jugada debe ganar casi instantáneamente ¿no? o sea comerse el Cp1 de G5 hubiera sido medio como que suicida suicida perdón porque el caballo bueno si si lo defendemos bueno la opción es defenderlo con F4 pero este ahí el tema de la pieza en el aire siempre es un motivo importante ¿no? el tema es que bueno después del F4 no puede comer de peón porque la dama está en el aire y nada eso hubiera sido malo para las blancas y sacar el caballo F3 tampoco ayuda demasiado porque acá las negras tenían para destrozar el enroque ¿no? o sea torre por G2 rey por G2 bienvenido se va Fabián gracias por seguirme en Twitch eh dama G7 mejor que torre G8 inclusive y el rey no tiene consuelo ¿no? acá hay que sacrificar todo y nada si el rey acá tiene torre por H3 se termina la partida entonces bueno ese G5 era interesante ese peón no se podía capturar supongamos que el blanco podría intentar jugar posicional atacando el peón de F5 y ahí las negras tienen para elegir ¿no? supongo yo que hay que evitar esas maniobras este pero parece ser que acá las negras contaban con este sacrificio otra vez ¿no? sin temor a caballo F5 porque bueno la dama sencillamente se retira ¿verdad? de la amenaza ¿correcto? o sea por ejemplo la dama es 6 y el negro ya con ese peón ahí por más que hay simplificaciones con este peón acá ya se está atacando duramente a ese rey a ese rey blanco está bastante difícil esta posición para para las blancas creo que ese era el momento clave volviendo a la posición ¿qué pasó? acá después de alfil C7 el blanco jugó torres C2 y se viene la idea esa de alfil Bc que les mencionaba hoy ¿no? inclusive el G5 y esta es la posición que está pensando ahora a Roseli cuando le quedan 24 minutos contra 20 de Coppola y yo voy a hacer una pequeña pausa pero les voy a dejar acá un poco como para que para que se puedan divertir a ver si les puedo dejar esta posición ahí ahí lo puedo mover si lo puedo mover ahí ahí está al menos para que se entretengan un poquito mientras yo me tomo un pequeño descanso les pongo un poquito de música también ya que está ¿no? ya vuelvo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y esta posición bueno... Este... 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 Esta es una posición muy... Se puede... con Carbone... que estaba... bastante interesante... Eh... Se sacrificaba... otro peón... por supuesto... con... un empate... creo que... en este caso... la def... la def... la... ahí... este... y... el rey... este... no... este... este... no... no... este... 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 que... que... se... 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 ganó... si... se... 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 que quedó con 38 con 12 victorias dos perdidas y una tablas que si nos terminó tercero que hizo 23 puntos con 8 victorias 12 22 derrotas perdón y dos tablas el máximo fue 33 partidas consecutivas ganadas richard manzanere tuvo siete partidas consecutivas ganadas y el récord acá izquierdo felicitaciones a daniel y bueno gracias por la compañía obviamente vamos a ir cerrando la tablita está vamos a terminar este torneito así que bueno felicitaciones y bueno mañana haremos otro a la misma hora si les parece bien y nos vamos a ir de lleno a las partidas del abierto no del memorial este héctor silva nazari que es el que estamos siguiendo por supuesto y que ya algunos resultados los están viendo verdad veamos esta partida cómo está esto déjenme localizar un poquito la posición de vas contra es cofé que dice la posición que los reyes ambos reyes están en problemas pero el rey blanco quizás un poquito más seguro en estos peones están aislados de 4 y a 4 aislados en la de f4 parece estar bien colocado pero estará bien nada poco la defensiva el alfil de g7 el blanco no tiene forma de trasladar sus piezas a la columna h por el momento y que hacer de blancas acá está difícil que hacer de negras también está difícil la verdad que es una posición bastante complicada quizás que las negras intenten algún rey f7 y pelear la columna h para buscar cambios posición complicada la verdad es esa no está sencilla no le veo juego a ninguno los dos listos las posiciones clave tampoco veo que la torre en séptima haga mucho porque la dama se acomodaría en la casilla c3 y después esa torre bueno puede ser alojada cuando quiera con algún torre de uno ya está entonces no me parece una partida muy este muy animada que digamos a ver qué otra partida podemos tener si no vemos ningún resultado la granara condurante es la que tenemos ahí en cámara están jugando hay un finalito de torres donde bueno la igualdad es está presente no es turno de las blancas supongo que yo rey f3 pues es una jugada bastante normal no creo que sirva entrar en este final a favor de las de las negras porque después de por d5 cuidado que nos amenazan b4 y a5 inclusive creo que hasta gana el blanco o sea que el negro no podría cambiar torres o sea que rey f3 lo mejor puede ser pasar de torre supongo yo sacar la torre así tranquilamente y mantener la presión en la columna e y bueno esto debe ser empate no debe tener mucho misterio para ninguno de los dos después tenemos a soto a soto con alejandro yenta partida interesante donde parece que las negras tienen un hermoso caballo ahí en d4 y esta posición parece algo superior para las negras no dice que no puedo escuchar el grupo para el saludos de peones pasados amigos de peones pasado a super copep oye mom algo así algo así estoy viendo el celular la letra me queda re chiquita aviso bueno creo que acá sienta tiene posibilidades claras de lograr algo concreto no inclusive quedarse con él con el alfil de gallas blancas con algún caballo f3 no sé qué jugar de blancas acá la verdad que está complicado porque hay dobletes por todos lados qué hacer de blancas qué pregunta qué hacer de blancas nos amenazan caballo f3 nos pueden amenazar al alfil f3 y cuidado con algún f5 y e4 y bueno me parece que acá yenta está mejor a soto le quedan solamente 8 minutos contra 14 60 digo tiene pinta para sienta esta posición vamos a seguir más abajo a quien tenemos más abajo tenemos a salaris con rodríguez farías en esta posición las negras supa ese peón ahí en f5 están igual calidad de ventaja para las negras lo que estoy analizando eduardo fa eduardo rodríguez creo que tiene que clara ventaja contra mario zaralegui no le veo continuaciones para las para las blancas ahí jugaron b3 pero supongo yo que si este alfil está defendido después f4 y f3 se va pepe no parece bastante razonable no veo qué puede pasar hay un hack acá en g3 pero el rey se va a h6 bueno esta posición eduardo rodríguez tiene clara ventaja verdad seguimos un poquito más abajo tregarten con belistri una partida interesante también donde las negras las negras acá que pasa el rey blanco ese está muy en peligro esa torre está en el aire no puede ser no a ver si no me saltea nadie habrá terminado esta partida pues la torre está en el aire le toca mover a le toca mover a las blancas claro no puede jugar dama por dama por torre por c1 y mate verdad y ufa que hacemos acá tregarte la tiene complicada con belistri defender el peón capaz jugar así pero estos peones empiezan a avanzar no cuidado con un hack en la diagonal y se termina la partida además están amenazando entrar claro la dama si se mueve ahora entre la torre en séptima hay que dolor no sea dama g3 la otra torre entra en séptima y se amenaza a entrar en esta diagonal con la otra dama con la dama negra y creo que no sé qué hace está perdido no parece belistri se va a llevar el punto que le quedan 21 minutos contra 10 de tregarten creo que acá belistri se va a llevar el puntito cuando volvemos a la partida de la mesa 2 entre los dos de los líderes no porque los otros dos copos las y rosel hicieron tablas o sea que ya acá puede el ganador puede este puede quedar primero que ahí charly nos vemos charly a trabajar se ha dicho ya es tarde para ustedes si tiene que trabajar gracias por acompañarme y acompañar todo el grupo por supuesto este qué hacer aquí cuando el tiempo es cruel según esto se le terminó el tiempo domínguez ahí movió justito a tiempo le quedan 37 segundos pero la posición de las blancas parece demoledora no acá vamos a comerse este peón y ahí hay que comer y todos comemos y la amenaza es dama c8 no y si huimos con rey f8 en realidad como no hay nada en el flanco rey el negro no puede hacer mucho no acá el blanco si quiere puede jugar dama b4 si quiere puede ir a comer el peón de b7 pero dama b4 tiene muy buena pinta porque se amenaza torre por b7 y jugar dama por dama tampoco ayuda demasiado porque el blanco puede comer de peón o de torre y el peón de b7 está cayendo o sea que complicado para domínguez este final vamos al de carvalo que se jugó caballo c1 y torre de 8 puede ser rey f1 de las blancas y acá que ha cambiado la posición porque antes parecía buena para las blancas y un tema de clavada y en la columna de el tema es que nunca la clavada funciona porque viene caballo a b3 defendiendo la torre entonces miren lo que puede pasar caballo por e4 peón por y al fil acá ataca la torre la torre se tiene que mover o la casilla de 3 o acá pero la pieza queda sobrecargada no porque torre d1 jugamos al fil tiene torre por d4 no, no tiene torre por d4 al fil por c1 y en caso de torre por c1 torre por y peón de más para las negras puede ir a comerse el de a6 bueno, el negro también se puede comer el de b2 o el de h2 difícil final golpe táctico que se le puede dar y puede ser un plomazo porque si pasa esto caballo por e4 creo que está jugado déjenme comprobar estoy casi seguro que Lope a Zambulle lo vio golpe que le puede ser fatídico para Carvalho porque va a quedar con peón de menos no estoy buscando si, le jugó caballo por e4 atenti repitiendo las primeras mesas Coppola y Rosselli hicieron tablas el francés Vitaus está haciendo tiene muchas posibilidades de ganar la Domínguez Nahuel Díaz los argentinos Nahuel Díaz dije argentinos la costumbre con Alejandro Hoffman maestro internacional y gran maestro pero en realidad ahora son uruguayos son de bandera uruguaya hicieron tablas también Carvalho acaba de abandonar con López a Zambulle si, después de caballo de 4 se dio cuenta que no quiso pelear ese final era más o menos lo que le decía había que pelear este final torre por torre acá pero me parece que esta jugada es buena es muy buena y hay que salvar este peoncito no sé si H3 o H4 tampoco veo mucha diferencia H3 puede quedar a tiro y supongo yo que después de torre por B2 torre por A6 este final se va a ganar pero bueno se podría seguir un poco más a ver cómo cuál sería la táctica la técnica de de las negras ¿no? bueno pero después de ese error fue ¿cuál fue el error entonces? ahí ahí está la posición ¿no? acá se está amenazando claro acá había que defender ese caballo parece jugar así por ejemplo y tener la torre defendida y ya esto sería tablas ¿no? o sea muy probable que tablas torre C8 para dominar la columna y bueno no tenía problema acá Carvalho pero el error está ahí para cometerlo si dijeron bueno esta posición la última jugada fue entonces caballos es 6 ¿cómo fue la posición? rey 8 torre B4 bueno tenía para comer en B5 comió en C6 claro si B por C6 dama por C6 las negras jugaron dama C7 y las blancas bueno acá seguramente coman en B5 y mantengan toda la posibilidad ¿no? porque B por C6 creo que era más sencillo caballo por B5 ahora le puede dar alguna esperanza a las negras si logran poner su rey resguardo el problema es esta torre G3 que quedó totalmente fuera de servicio ¿no? bueno igual acá el blanco tiene dama C5 rey D7 y sacar la torre por ejemplo amenazando torre A7 la torre viene a B8 y bueno acá la presión ya dejó de existir las blancas pueden tratar de hacer algo con esta torre o ir a buscar el peón de de F4 ¿no? bueno claro la ventaja de las blancas vemos que bueno les conté que Bustelo hizo tablas el Ter ganó Coppola y Rossell hicieron tablas siguen jugando Bass con Escofet Granara con Durante Soto con Yenta Saralegui con Rodríguez Tregarten con Belistris creo que son las partidas que están por último lo que tenemos viendo en la cámara es la de Durante versus Granara ¿no? que es la que les iba a mostrar ahora ¿dónde están? que era muy tablas muy tablas Granara de blancas Granara de blancas estaba nombrando Durante de blancas bueno esta posición siguen pensando las blancas sigue pensando a ver si puede buscar algo pero está muy difícil una posición muy tablífera ¿no? no se ve como se van a sacar ventaja en esta posición bueno varias partidas interesantísimas la verdad que dignas de problemas hemos visto hoy con táctica algunas que parecían casi definidas que parecía que el rey no iba a soportar el ataque de la presión de las piezas enemigas y de repente salvándose como la de los maestros Coppola y Rosselli ¿no? que parecía que Rosselli iba a arrasar esa posición y al final no se consiguió terminando en tablas y acá que yo no sé que está buscando Granara pero no veo nada que hacer con blancas ¿no? se puede intentar B4 A5 capaz jugar B4 este supongo que acá mover el rey no está mal tratar de mover la torre tampoco ¿no? para la defensa y A5 no tiene sentido ya porque la torre llega ¿no? por más que coma bueno acá habría que comer de torre supongo este y y no se ve qué hacer ¿no? tiene un hack ahí en F5 pero jugar torre B8 tampoco parece influencioso demasiado la posición ahí vemos a los compañeros que se están levantando el que se levantó es Carvalho terminan de analizar su partida con López de Zambulla seguir muy enojado Carvalho porque se colgó un peón limpiamente e innecesariamente ¿no? bueno ahí parece que se va a decidir a mover en que estamos la posición final es esta acá estamos analizando con Reyes 7 según se puede ver en el video no pasa mucho vamos a dar alguna partida que esté un poquito más movida hay palacios con Enzo Facundo por ejemplo a ver si la podemos ver esa partida Facundo tiene peón de más va de negras pero el blanco tiene una fuerte iniciativa ahí con los peones en el blanco rey bueno el negro tiene un peón de más acá en este otro sector ¿no? me parece que puede lograr ventaja ¿no? tratar de jugar a 4 B3 Facundo buscando ahí quebrar la posición de las blancas vamos a ver si lo logra nos vamos la cual nos vamos a ver la de entregar tengo un belistre que vimos que jugó dama de 1 al final le jugaron F5 bueno acá es cuestión de mover la torre y después cobrar ¿no? parece ser que las blancas están amenazando torre por torre pero en realidad eso sería malo porque la dama se acomodaría pero bueno hay que salvar esa torre torre F3 tiene buena pinta y ¿cuál es el problema de torre A2? el problema de torre A2 es que nos comen torre por torre dama por y nos defienden con torre de 2 y el blanco a pesar de contar con 3 peones de menos habría que tener mucho cuidado con estos cambios porque la dama permanecería a la defensiva ¿no? o sea totalmente a la defensiva no le queda otra que bloquear y eso le puede dar alguna esperanza de 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 salvarse a las blancas ¿no? puede ser por ahí la mano puede pasar alguna cosita como esa ¿qué tal? vi a Claire recién veo el mensajito se me había desconectado el chat y pero estoy acá firme viendo el final de estas partidas que quedan que son de las mesas de abajo ¿no? como quien dice varias partidas interesantes bueno esto no le convendría a las negras vamos a volver a la posición la posición es esta se jugó rey g1 las caras negras jugaron f5 muy buena jugada vino a defender la torre y tras torre por c1 se jugó en la partida dama por c1 y torre por a2 ganando otro peón las blancas jugaron dama c4 podían haber intentado torre de 2 se jugó torre jaque el rey salió a pasear y esta posición parece muy buena para las negras no sé por ejemplo a5 con la idea de abrir la posición y ir a atacar a ese monarca blanco que está muy mal hay que aprovechar que no tiene cobertura de peones así que les aviso les aviso que el hilo de Belistre dice 1853 se lo pide pero Belistre finalista de varios campeonatos uruguayos su velo es totalmente engañoso es un fuertísimo jugador que ha participado en principales torneos de Uruguay siempre bueno que les parece me ha sorprendido la ley como está resistiendo esta posición bueno ahora se cambió un alfil y las negras acá tienen clara ventaja no hay que avanzar con cuidado pero eso le va a dar la victoria si juega con cuidado Rodríguez no tendría problema la de Soto con Yenta Soto estaba sufriendo si claro la ventaja de las negras correcto la calidad de más la calidad de más estoy de acuerdo contigo como es el Nick Pictica bienvenido o bienvenida no se nunca se sabe bueno que hacemos acá de negras torre en séptima pondré la partida ganaré dice el dicho el blanco supongo yo que tiene que comer le están avanzando la dama el negro come pone una torre en séptima y cuidado cuidado el peón de B4 pero bueno hay presión sobre el peón de 5 dama por supongamos y acá que no haya ningún engaño porque contra peón por peón que hacemos ahí hay un doblete no hay un doblete parece ser que acá la única forma de obtener ventaja con negras es torre por rey por y pegar el doblete porque estamos comiendo con jaque no importa qué pieza se mueva comemos la otra con jaque entonces supongamos que mueve la dama pero le come la torre con jaque y nada está perdido ¿no? a ver vamos a la posición dijimos torre 1 le toca mover a las negras tienen para entrar con la torre en séptima que parece darle ventaja decisiva a las negras ¿no? que tienen campeón de más mientras que Durante y Granada miren cómo se están castigando en esa posición este finalito a ver si ha progreso un poquito progreso bastante el blanco ¿eh? ¿cómo se dio vuelta de esto? ahora sí veo chance para las blancas ¿cómo cómo es el ingenio Sebastián? a ver vamos a ver hasta aquí vamos bien ¿no? o sea esta posición la habíamos visto el blanco tacó el peón las negras acá bueno tienen que defenderlo obviamente pero no necesariamente porque el peón de H5 siempre hay un G4 seguido de torre por E4 jaque y torre por ¿no? o sea por ejemplo supongamos que en negras hagamos cualquier tiempo ¿no? bueno cualquiera no C6 ven si torre por H5 existe este hack intermedio hay que ir a defender la torre viene torre por E4 hay que mover el rey no queda más remedio y ahí las negras tienen torre por C4 o torre 5 también y tiene una especie de perpetuo ahí que extraño porque acá el blanco puede ganar pero miren que increíble las negras acá tienen jaque porque la idea es dar jaques laterales hasta cansarlo entonces el rey tiene que retroceder si quiere evitar los jaques ¿no? damos otro jaque supongamos que jugamos rey F3 o rey H3 ¿no? para evitar los jaques continuos y ahora así como el rey está más atrás torre por C4 tiene sentido porque ahora el rey en caso del jaque en H7 el rey ya sale a pastorear ahí y bueno pero les decía que no sabía cómo habían llegado hasta ahí estamos en esta posición supone que las blancas algo de presión empiezan a tener ahora el tema es cómo progresar dónde poner la torre o las blancas cómo sacan un peón libre en el flanco dama para distraer a la torre blanca a la torre negra perdón y ir con el rey blanco hacia el flanco rey y algo así está difícil pero me parece el blanco tiene algo de chance ahora antes no tenía nada de chances ahora si se lo está jugando vamos a ver a Facundo a ver cómo bueno se llevó a esta posición donde jugara un caballo ahí puso la torre en F4 contra el blanco comió en C6 vino A4 quiere abrir la posición contra el rey negro tiene que comer torre por A4 no se hizo hizo dama C5 el negro jugó torre G5 presionando ahí el peóncito ese y las blancas acá bueno torre por A4 me parece la posición de Facundo está cayendo ¿no? porque media única para evitar las amenazas de las blancas y las blancas bueno primero evitaron que la torre que la dama negra perdón entrara a B1 con jaque que sería hubiera sido decisivo se repite la posición y están en eso no sé si se repite la posición estamos en esta situación el blanco tendría que buscar algo más ¿no? tendría que buscar algo más no le parece tener fácil el blanco tampoco el jaque podemos tapar siempre torre B6 o sea que el blanco tendría que aprovechar esas el rey negro ¿no? o sea por ejemplo torre B6 puede ser interesante y acá las negras supongo que defiende el peón dama B4 amenaza torre B7 ah pero ahí nos comen el peón de 5 este detallecito torre B5 torre B5 dama B5 torre B7 parece que el blanco estuviera ganando ¿no? bueno ya vemos el árbitro Sabrina de San Vicente que está mirando la partida de Facundo vamos a volver a la posición como que están escribiendo demasiado es allá del fondo a la izquierda no está fácil la posición para Facundo no sé cómo se desciende si la blanca otra vez jugara un torre A4 vamos a tener que repetir la posición ¿no? con dama B7 a ver qué hace el blanco que decida el blanco a ver qué hacer que no sé es el que no encuentra la jugada juega dama B7 lo estábamos esperando y ahora es el que tiene que tomar la decisión el blanco si juega dama A3 dama A que tapa de torre tiene pinta de que gana eso dama A3 tiene muy buena pinta muy buena pinta para las blancas dama A3 bueno terminó la de Durante con Granara a ver qué pasó bueno Sarerigui abandonó esta partida la estábamos observando le pararon un par de jaques Rece fue y decidió abandonar Sarerigui y la de Granara y ven el árbitro que se acerca y seguramente terminó en tablas pues no se ve más allá que tiene una pequeña ventaja en blanco no se ve cómo progresar sin hacer alguna ruptura muy probablemente esta partida fue tablas ahí nos vamos a quedar sin ver a estos dos jugadores y con todo cuando ya llevamos casi cuatro horas de transmisión tres horas 38 bueno ahí están firmando la planilla lo pueden ver ahí está el árbitro principal Gilmet que les entrega la copia de la planilla Aurelio Durante con piezas negras de la izquierda de la cámara con Granara del lado derecho están analizando la variante con A5 no ponen el resultado oficial todavía si lo pusieron ahí está lo pusieron manualmente no con los reyes si no me equivoco no llevo a ver los reyes están en el medio bueno una partida menos y la de Sara Leigh otra menos quedan cinco partidas esta que parece muy interesante todavía pero ahí la torre en A8 va a entrar y estamos dando mate ¿no? torre A8 rey de 7 dama de 6 bueno le dan mate ¿no? torre A8 y es mate o le gana la dama no veo respuesta para las niegras tras torre A8 ahí estoy viendo el video bueno ahí está firmando la planilla ahí se le acerca el árbitro jugaron ya torre A8 como pueden ver resultado esperado por la posición ahí ya ven que están conversando allá del lado izquierdo este y nos vamos a otra partida bueno Soto perdió con Yenta a ver cómo fue nos perdimos el finalito se acuerdan que había mucha debilidad en el flanco de rey acá está aquí habíamos visto jugó alfil G4 torre 1 jugó ahí alfil una de las cosas que habíamos dicho y las negras comieron ese caballo la blanca decidieron comer de torre y tras dama de 6 las negras quedaron con un sanito peón de más las blancas jugaron f4 un poco de desesperación debilitar así el flanco rey no es tan bueno el negro se dobló en la columna c vino a defender la primera fila pero acá torre de 8 diciendo que bueno va a mover el caballo en cualquier momento por ejemplo un jaque acá y entrar con la dama por decir una sacó la dama se comieron el peón de b4 y por más su intercambio de peones la posición de las negras parece muy buena se comió ese peoncito pero ahora entró en octava obligado tapar delfil tablas cuál decías cuál decías pictica porque me perdí ahí un poquito acuérdense que la transmisión va un poquito más lenta entonces cuando ustedes me dicen algo demora bueno torre f8 tuvo que sacrificar y tras este caballo f3 el caballo por torre decidió abandonar porque por más que se gana la dama este ahí se levantan si si esa fue tabla la granada fue el final de torres que mostré recién bueno soto abandonó con llenta confirmado francés vitous colombán le ganó a facundo queda la de bas que es esta posición que está complicadito devaluar la de tregarten que la está pasando mal con su rey muy 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 a la interperie y por último la de palacios con facundo donde parece que el conductor de las negras acá va a ganar la partida se va a abrir la columna y el rey blanco se va a quedar totalmente expuesto no no hay vuelta de hoja muy expuesto va a quedar ese rey blanco además de la calidad de menos y dos peones en cesta demasiado demasiada resistencia demasiada resistencia creo que la más pareja es esta pero bueno acá se va a definir un poco por tiempo no se va a definir vamos a decir gente pide cámara donde está a ver si conseguimos ahí miren cómo está cambiando la cámara a ver si conseguimos que nos pueden enfocar ahí nos están enfocando a bellistri 어 bellistri bellistri tregar bellistri es esta posición la que están ahí están salvando cuando le quedan dos minutos entregarte en 5 bellistri pero el rey blanco está en una situación dolorosa habría que entrar con la dama capaz que moviendo este peón la dama tiene más chance de dar algún otro jaque que moleste un poco ahí ya le pedí a la organización fíjense en que nivel la organización como nos deja en primera plana a Belistri contra Garten y a Escofet con Leonardo Vaz o al revés porque Leonardo Vaz va de blanca y allá en el fondo es la otra partida que queda la de Palacios bueno ahí Escofet y Leo acaban de terminar y estaba bastante pareja pero chanfle mate me están dando mate estaba pareja dije la aparición está incierta dije estaba más atrás la posición como que pasó con ese rey negro bueno la victoria fue para Leonardo Vaz estaba bastante pareja la posición pensé que daba para más acá en esta posición fue cuando yo llegué si no me equivoco cuando estaba mirando acá no jugó torre H3 el negro se fue hacia el medio del tablero lo cual es un error gravísimo porque ahora el alfil entró con jaque se metió en la cueva del lobo probablemente el rey tenía que volver a G8 para cubrirse atrás del alfil bueno puede ser un poco temerario decir bueno torre F3 pero le está cayendo el alfil le está cayendo el alfil espera 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 las blancas tienen que hacer una jugada defensiva y cuidado porque nos amenaza el alfil E5 también no sé tipo dama G3 para evitar el alfil E5 pero el que entra es la dama negra acá esto se ponía interesantísimo qué complicado que era esto bueno nada de esto pasó lo cierto es que contra torre H3 Escofé hizo cortocircuito porque le metieron el alfil en H5 y el rey salió a pasear vino a E7 vino torre F3 para poder mover el alfil a G5 y tras este jaque en A2 el rey se refugió en la casilla G3 vino dama G8 que bueno nos ayuda mucho porque alfil G5 cuando bloquea de alfil en realidad bueno le comen peón por alfil y está recibiendo mate única rey F8 y acá dama D8 se va a producir un mate alfil E8 y dama dama por E8 dama por E7 dama de 7 perdón bueno buen triunfo de Bas que lo peleó hasta el final quedan solo dos partidas ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? qué raro esto ¿qué pasó acá? ¿qué es esto? le toca a las blancas ahí no se puede ver el tablero qué lástima entregarte en lo mira a Belistri como diciendo te equivocaste ¿qué fue la última jugada? está así dama F6 hasta acá estábamos bien acá estábamos bien las negras las blancas están avanzando dama E7 atención lo que no hay que dejar es la torre cerca por ejemplo podemos jugar torre B6 para contestar por ejemplo a dama E7 con torre B7 y estamos controlando todo la dama se va a tener que mover y bueno mantenemos el bloqueo en algún momento habría que tirar este peón y comernos el peón central pero comete el error acá Ubaldo de que en vez de sacar la torre alejarla para poder defender la dama mueve el rey le juegan dama E7 y ahora increíble la única jugada que salva la posición para las negras porque no pueden jugar dama por dama por peón por y el peón está coronando con la ayuda de la torre única sexta y ahora las blancas están pensando tienen D por C7 pero agarró la dama y la puso en F6 atención la puso en F6 y nuevamente la partida se vuelca a favor de las negras acá la jugada que tenían era peón por y claro si dama por torre el rey se queda quietito se puede quedar en F1 porque la amenaza es coronar o dar un hack y coronar o sea el negro este tiene que hacer unas tablitas exacto un error increíble acá pero bueno no jugó esto Tregarten no jugó eso jugó dama F6 y le da la oportunidad a las negras de salvar la situación con torre C8 ¿no? que nosotros estábamos analizando torre B6 para aquel lado pero esta también es buena ahora parece ser que la torre ahí es un poco malista pero creo que ahora la dama puede y debe ejercer algo de presión en la posición contra el rey blanco aunque la posición de las blancas mejor dicho la posición de las negras tiene que tener cuidado porque ese peón está bastante engañoso ahí está bastante engañoso ese peón ahí porque mete mucha presión a las piezas pesadas ¿no? siempre se dice que el peor bloqueador es la dama o la torre es un peón vale dice el compañero ahí en el chat amenazan torre 7 y no se puede jugar torre de 8 les voy a mostrar torre de 8 en realidad se puede jugar pero sería muy malo por torre 7 ¿no? se amenaza dama por F7 y se pierde rápidamente la partida entonces acá las negras jugaron dama a 4 bien jugado a ver que jugó no a ver jugó dama a 4 esperen un poquito que la actualice al menos estoy mirando ahí en esta posición jugó dama a 4 y las negras jugaron prácticamente la única ¿no? para defender su rey dama es 5 piense que las blancas a pesar de sus problemitas en la posición siguen jugando todas las buenas como para forzar la partida ¿no? y ahora que tiene que tomar una decisión es belistri puede dar un jaque en H4 puede acomodar la torre porque no viene mal acomodar la torre adelante del peón para mantenerlo atacado y poder ver si pega algún jaque y llevarse ese peón ya que no está defendido por la torre interesante torre de 8 parece bastante normal dama a H4 pegar un jaque y el rey se tiene que ir a G2 ¿no? pegó jaque en H4 fíjese que el video más lento que el tablero pegó dama a H4 ya movió el rey en G2 el blanco a ver entregarte con un minuto belistri con 2 muy complicado este final nos vamos a quedar ¿qué hacen las negras ahora? quieren para avanzar el peón a F4 torre C1 puede ser una amenaza junto con dama G5 pensando belistri tiene todo para ganar la partida pero ese rey blanco se le ha ido escapando de a poco tenemos que el árbitro está arreglando ya las mesas para el día de mañana me parece buscar los cartelitos pensando belistri pero cuidado belistri le queda un minuto y medio cuidado cuidado que no se le vaya a pasar el tiempo porque esta posición es muy ventajosa me parece lo más sencillo jugar F4 ¿no? y a D7 dama G3 y llevar el rey a primera si no le estoy errando si jugó F4 bien jugado con poco segundo en el reloj sin miedo a D7 por dama G3 como les comentaba el árbitro está distrayendo si, si eso es lo peor que hay miren ese árbitro ahí que está haciendo saquen a ese árbitro ahí al amigo Javier sentado mirando la partida no moleste a los jugadores no, la concentración de estos dos muchachos es muy fuerte bueno muchachos no belistri y tregarten es muy fuerte no los inmuta ningún ruido los inmuta ahora bueno G3 que jugada F4 perdón amenaza dama G3 y entra la torre en octava con efecto decisivo sin importarle de 7 porque D7 parecía peligroso para las blancas pero belistri se dio cuenta de que él es el peligro no las piezas blancas ni el peón blanco rey F3 se trata de escapar pero bueno ahí dama G3 debe si no es mate anda pegando en el palo dama G3 rey E4 F5 dama G3 rey E4 F5 rey D5 dama D3 dama D4 y se come la torre bueno jugó dama G3 que está bien el rey se tiene que ir a F2 si va E4 viene F5 es decisivo creo que dama dama G3 no permitía rey F2 ahora rey F2 puede ser mejor se comió el peón de F4 pero ahora entra la torre ¿no? se dejó comer el peón de F4 Belistre pone cara de que me distraje no sé si se dio cuenta pero ahí torre C4 entra la torre con efectos tiene G5 también pero torre C4 torre E4 eso debería ganar porque bueno en caso de cambiarse todo el rey va F8 a E8 y gana el final de peones ¿no? o sea que ni siquiera tiene que dar mate si cambia las dos piezas pesaditas G5 tiene buena pinta torre C4 obliga a torre E4 juega dama H4 por ejemplo y cambia todo y después que el rey está en E4 gana el rey F8 ¿no? ese final de peones está fácilmente ganado exacto pero me parece que inclusive torre C4 debe haber mate ahí porque a torre C4 tiene G5 hay G5 y tiene que entregar la dama es mate no torre C4 gana enseguida entonces ¿no? torre C4 tiene que bloquear y G5 y a las duchas nada de final de peones a ver si lo ve Belistre le quedan 10 segundos en el reloj Belistre move se te cae la aguja 3 segundos debe haber un delay pero uy dama H4 jugó esto le da vida mira en el reloj mira en el reloj como diciendo ¿qué pasó? algo pasó con el reloj no me digas que se le cayó la aguja ¿se le cayó la aguja a Belistre? da toda la impresión de que se le cayó la aguja a Belistre no estoy seguro solo que haya ofrecido tablas el reloj dice 1.37 ahora o sea que había algún despasaje pero tenía mate con G5 con torre C4 ¿qué habrá pasado? ganó Tregarten por tiempo increíble uy 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 qué increíble esto se llama suerte miran el reloj como diciendo ¿qué pasó? Tregarten no lo puede creer qué punto que se llevó el amigo Sanducero pero bueno se nos durmió Belistre en una posición ganada pegó el dama H4 a destiempo pero esta jugada era decisiva ¿no? el rey no puede ir a ningún lado tiene que tapar de torre bueno acá yo estaba analizando jaque y comer todo ¿verdad? o sea o jugar dama H4 pero acá G5 es mucho mejor obviamente y tiene que entregar la dama si no quiere recibir mate y nada está perdido bueno cosa de la vida nos vamos a la última partida justamente la última partida esto es tablas si no me equivoco si esto es tablas porque el rey entra al cuadrado o sea que van a ser tablas Enzo Palacios y Facundo Vázquez la última partida todavía me quedé pensando cómo se debe sentir Belistre increíble 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 qué increíble cómo se salvó bueno esto fue tablas también fue tablas también vamos a ver la tabla de posiciones a ver si la actualizaron y ya estaríamos cerrando la transmisión por el día de hoy están todas las partidas definidas Trae Garten le sigue explicando por qué no jugaste por qué no jugaste le está diciendo bueno les repito la tabla de posiciones mejor dicho los resultados mesa 1 Coppola Rosselli tablas mesa 2 Vitous le ganó a Domínguez en la 3 Díaz con Hohmann tablas en la 4 Carvalho perdió con López a Zambulla Muniz perdió por ausencia con Curi por eso es que la partida no se estaba transmitiendo Bustelo tablas con Carbone Abencian le ganó se acuerdan a López Falcón Granara tablas con Durante Palacios y Vázquez hicieron tablas Saralegui perdió con Rodríguez Elter le ganó a Gómez Trócoli Tregarten acabamos de ver ese final increíble estaba de mate y ganó por tiempo le ganó a Belistri Váz le ganó a Escofet Soto perdió con Yente y había quedado libre Gabriel Correa verdad la tabla de posiciones dice ahora que solo hay un líder bien ahí que te hayas enganchado vamos arriba justo estamos a 3 minutos de cerrar la transmisión de Chess TV en Chess.com bueno la tabla de posiciones Vistuz el único jugador fuera del país o bandera fuera de Uruguay tiene 3 puntos 2 y medio tiene Rossell igual que Coppola López Azambulla Curi son los que tienen 2 y medio y están ahí en la tabla de posición arriba este con 2 puntos está Domínguez Díaz Nahuel Hossman el gran maestro Alessandra con 2 puntos Eduardo Rodríguez 2 puntos y bueno sigue la tabla de posición son 29 competidores y por el momento podríamos decir que Eduardo Rodríguez ahí la sorpresita que tiene 2 puntos por lo que estoy viendo y tiene un elo de 1931 o sea está muy por debajo de su velo de los demás compañeros o sea que la gran sorpresa por el momento está ahí peleándola con 2 puntitos que otra cosita podríamos agregar a ver no creo que no mañana se va a jugar la siguiente ronda supongo que ahora dentro de un ratito harán el emparejamiento o esperarán darán un tiempo para 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 si alguno expresa algún buy no puede jugar o algo así que bueno si quieren entrar a la página de la Federación Uruguaya de Ajedrez fugajedrez.org donde ahí van a encontrar algunas fotos inclusive pueden ir al al Facebook pueden buscar en Facebook también este hay una página dedicada a este torneo Héctor Silva Nazari cuando queda solo un minutito y me voy despidiendo de ustedes gracias por la compañía 108 seguidores 108 espectadores que casualidad este cuando ya llevamos 4 horas 04 de transmisión y bueno gracias por por seguirme por darme un poco de charla y bueno mañana vamos a hacer un poquito algo parecido ¿no? este vamos a sacar eso vamos a hacer un poquito de 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 torneito activo ahí blix este gracias a vos piquitica piquitica ahora si lo dije bien que seguiste hasta el final ahí en el chat después los demás compañeros un poco tímidos pero nada me voy despidiendo de ustedes y mañana mañana es jueves mañana no estoy a las 20 mañana estoy a las 21 horas mañana me conecto a las 21 horas si me conecto antes de pura casualidad pero ya tengo programado que me voy a conectar a las 21 con Chess TV y bueno por supuesto en el Twitch así que bueno les mando un abrazo grandote gracias por estar y nos encontramos mañana que pase bien chau chau chau